¿Qué le había dicho? Ah, y bueno, se me había escapado un comentario que dice KillerZomber55 Y dice, hola, hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Bienvenido, tío, perdona que se me haya escapado tu comentario A veces ocurre, a veces se me escapa alguno Pero, pero, pero eso Se me ha escapado, ¿vale? Así que lo siento Lo siento Bienvenido al stream y espero que lo disfrutes Y, eh, dice, bueno, había dicho Había dicho Kirth que si, oh, cuidado, cuidado, oh, cuidado Cuidado que lo he visto por el rabío del ojo, tío Y menos mal, porque venía con muy malas intenciones Este, este Wither Wither Skeleton fuera de aquí, por favor Ah, por cierto, nos vamos a hacer una espada que va a tener Un, una, una ventaja muy chula Que se llama Behaving, que eso es cortar cabezas Y tiene Behaving 2, o sea que va a haber Una probabilidad bastante alta de que nos suelte la cabeza A los Wither, si invocaremos al, al Al Wither de verdad, o sea, al señor Wither malo, ¿vale? Lo invocaremos Y, eh, os sigo leyendo Oh, muchas gracias, ahora, KillerZomber55 Es parte de la comunidad, muchísimas gracias, Killer, por ese Por ese follow tan rico, tío Ay, mierda, me he caído Espero que disfrutes el stream y que no nos maten Por favor Por favor, por favor, tío Uf, que cerca ha estado, menos mal O sea, que cerca ha estado de que nos disparara Y que nos impullera un fuego y esas cosas No sé por qué no ha tirado el anillo Parece que se ha quedado un poco raro, ¿no? A ver Ahí va Ahora ya no funciona, tío Ha habido un pequeño bug No sé qué le ha pasado Y ahora ya no tira Vamos, que tú puedes Ostras, qué peligro, eh Qué peligro, tío ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ya no quiere ir? Tiene 16 grid power de cero What? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué le ha pasado? Si están ahí funcionando Y debería funcionar aquí también Sin ningún problema Uf, qué problema, tío Uf, qué problema No sé qué le está pasando Creo que se ha quedado un poco bugueadete Y no está reconociendo No está reconociendo Nuestra fuente de energía de fuera Qué raro, tío Y pregunta David Dice ¿Tienes vídeos de tu setup? No tengo vídeos del ordenador, te refieres De cómo es mi ordenador o algo así No tengo vídeos de eso Lo que tengo es abajo Abajo del vídeo Si haces scroll Si bajas un poquito la pantalla Tienes un cuadradito que dice mi PC Ahí te dicen todos los componentes que tenemos en el ordenador Y los puedes ver, tío Y el tío Nubo acaba de entrar Y dice Hola Redzal ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido al stream Y Blue Sky dice ¿Por qué estás? What? ¿Por qué estás demasiado lejos o está bugueado? Podría ser, tío Pero es un poco raro, eh Porque fijaos Porque sí que nos ha dejado entrar O sea, no ha habido problema Al entrar por ahí Hemos podido volar y hacer cosas Y no ha habido problema Y de hecho cuando he jugado En la serie de mods Tampoco ha habido problema O sea, que no sé por qué Por qué ahora mismo no está funcionando, tío Se ha quedado un poquete bugueado, eh Yo creo que se ha quedado un poquete bugueado Habrá que verlo bien Porque es la primera vez que me falla Tengo Bueno, estos mods ya los he probado Son mods que Más o menos conozco Y que quería enseñaros Por eso estamos haciendo lo de la serie Porque también me apetece disfrutarlos otra vez No pasa nada Y el tema está En que nunca me haya fallado O sea, siempre Haces así O sea, entras en el nether o lo que sea Haces así Y se te pone otra vez Cuidado, 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 eh Cuidado, cuidado Que acaba de ver por ahí una bola de fuego No, no, no No parece que sea por el tema De lo lejos o lo cerca que estemos Igual ha habido algo y lo ha reventado No sé qué es Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ver qué ha ocurrido Ah, y dice Mario Dice Razzle, está muy bug Lo de las otras dimensiones con ese mod Ah, vale, vale Pues igual es por eso, igual es por eso Igual es un bug Y ya está Sin más Pero no lo sé, eh Dice que un parque no A ver A ver Dice Ranko, dice tres doritos ¿Cómo que tres doritos? ¿A qué te refieres, tío? O sea, sé lo que es un dorito Pero no sé a qué te refieres Vamos a darle Traigo al café Y a ver si se arregla Qué rico, tío Y dice Alan Dice un placer estar Estar un rato con todos Con todos Pero me tengo que ir Hasta luego Hasta luego, Alan Que vaya muy bien Y gracias por haberte pasado por el stream Ahora sí, mira Si es que vamos Vamos sobrados Tenemos 31 de energía Y este anillo requiere 16 O sea, que es que Vamos súper sobrados Mira, sí, sí Ahora ningún problema ¿Te imaginas que nos caemos ahora Y nos matamos? Ahora ningún problema Pero es que no lo entiendo, tío Es como que no reconocía La fuente de De energía Es un poco raro eso, eh Es un poquito raro Un poquito raro Dice Ángel Dice Hola, Redshard ¿Qué tal? ¿Qué me he perdido? Pues mira esto Tenemos un anillo que volamos, tío Mira Mira cómo vuela Tenemos un anillo que podemos volar Ojo, cuidado Con la caída La caída va a ser gorda, eh Ojo, cuidado ¿Veis? Pero luego también Como se recarga con el tiempo Uy, cuidado Como se recarga con el tiempo Podemos frenarlo, tío Eso mola un montón Vale, vamos a salir de aquí Que esto se nos va a petar aquí De bichos Vamos a ir a casa Como mola, eh Está guapísimo, tío Me encanta este anillo Hay que ir con cuidadito Porque se te acaba la energía enseguida Pero mola un montón, tío Y dice Killer Zombie Dice Nos vemos Nos vemos al rato Adiós Hasta luego, Killer Muchas gracias por tu follow Y espero que te hayas pasado bien, tío Dice Ángel Oh, qué guapo, Redshard Y el pico también El pico este es nuevo Que te has perdido el funcionamiento del pico Pero ahora iremos a minar Y te lo enseño, tío Un segundito Porque mira Es que ahora mola un montón Podemos subir a casa Y poner aquí antorchas, por ejemplo Si tuviéramos Pero es que no tenemos Somos pobres de antorchas Ah, mira Tenemos aquí dos de carbón Nos van a venir de lujo Para poder hacer un poquito de antorchas Un pelín Aunque sea un poquito Nos viene muy bien Uy Ahí, vale Ahora sí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y ponemos antorchas encima de nuestra casa Para que no aparezcan brujas pirujas Mientras dormimos Vamos a poner unas pocas más Me llamaréis paranoico Por la cantidad de antorchas que hay Pero de verdad Que hace un montón de falta Poner bien antorchas, eh De verdad Que luego Luego uno se arrepiente Luego uno se arrepiente Cuando aparece una bruja piruja Y no te deja dormir Luego uno se arrepiente Mola un montón, tío Este mod Pregunta Kirth ¿Has pensado ya en algo para los Reds? He pensado en comandos O sea, en que se pueda gastar en comandos Que eso podría estar bien Pero no No sé muy bien cómo hacerlo, tío Aún no Aún no sé qué comandos puedo poner Que cuesten dineritos, tío Poder lanzarlos De verdad No se me ocurren Los TTS y eso No porque Porque obstruyen al vídeo O sea, o sea Hay El tema de que hay algo De fondo hablando No me gusta Me gusta para, por ejemplo Las donaciones Eso está bien Pero para un TTS no Así que no sé Y dice Mario Dice Bueno, el caso es que ahora Rompa el pacto de los caballeros O la de 30 minutos Ah, no, vale Eso va para Compar Perfecto No sé de qué estáis hablando No sé de qué estáis hablando Estáis hablando entre vosotros Pero me has dicho Díselo a Redsal Que yo me tengo que ir Pues no sé qué transvieres Pero perfecto, tío Muchas gracias Por este pasado Compar Por el stream Y que vaya muy bien, tío Y gracias por tu consejo De cómo hacer Para que me lean Lo de los bits En vez de otra cosa de esas Dice Mario Dice Redsal Tengo una idea Con los 10.000 Redsal O sea, con los 10.000 Reds Por ejemplo Que te pegue un susto En la pantalla Es una buena idea O sea, por mí no hay problema Eso está bien No pasa nada Pero lo que no me gustaría Sería el susto O sea, quiero decir Hay gente que tiene problemas cardíacos Que eso lo digo en serio Hay gente que tiene problemas cardíacos Si hay alguien viendo el stream Y de repente sale el susto Y se asusta Pues puede haber una desgracia Entonces prefiero que no Es peligroso Hacer eso es peligroso Así que prefiero no hacerlo Era eso lo que estabais tramando Me cago en tal Que malas ideas tenéis Dice Compar Dice chao guapo Muchas gracias por haberte pasado Compar Y que vaya muy bien Y me encanta tu icono Me encanta tu icono Vamos a pillar el Pulverized Gold Que por cierto Creo que tenemos aquí ¿No? ¿Es este? No, esto es Glauston Vale, perfecto Entonces está aquí Sí, ahora sí Aquí tenemos Pulverized Gold Y tenemos también el Cinnabar No, no hay Cinnabars aquí Pero bueno, ya tenemos bastantes cositas Ahora el tema está Vamos a ir a la mina Vamos a picar Porque ahora Una vez ya tenemos el pico este Esto es magnífico Esto es Ahora lo que hay que hacer Es subirlo de nivel Vamos a subirlo de nivel Y conseguir un montón de materiales Que es lo que más falta Nos hace ahora mismo Necesitamos materiales chulos Y si conseguimos una Blaze Rod Sería magnífico Para poder empezar a hacer La mesa de pociones Así que eso Vamos a dedicarnos ahora A meternos en la mina a saco Vamos a pillar un montón de materiales Que nos van a hacer un montón de falta Y tenemos también más cositas aquí Para poder hacer Que es por ejemplo el Ender Tank Que eso será de lo siguiente que hagamos Este de aquí Porque mirad Esto se hace con Blaze Rod O sea que Habrá que farmear unos cuantos Necesitamos el Briwind Stand Lo antes posible Y como no Obsidiana Que eso se utiliza un montón Tío El tema de la obsidiana Se utiliza mucho Para las cosas que vamos a usar Para luego poder hacer Un Magmatic Dynamo Que es esta de aquí Y el Magmatic Dynamo Ahora mismo ya lo podríamos hacer Es bastante sencillo Pero no podríamos alimentarla Solamente cogiendo cubos de lava Y tirándolos Entonces el tema está en poner en el Nether Poner una bomba extractora Que es una pump Para que saque de ahí energía Y poder dar energía A las máquinas de por aquí Así que lo dicho Vamos a ir a minar básicamente Vamos a pillar el portal este Y lo vamos a subir ya Deberíamos hacer la... Mira vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la montaña Vamos a ir a la montaña Vamos a ir vaciando Uy cuidado que nos pegamos tortas Vamos a ir vaciando La montaña de en medio Y vamos a poner ahí Una sala con portales Podemos poner el portal arriba Mira esto Os dejo que lo elijáis vosotros A ver que os parece Que queda más bonito ¿Os gusta más? El portal arriba En plan una sala O sea una zona de portales En plan arriba de la montaña Para poder... Yo creo que sí Una sala Yo creo que sí Queda muy bonito A ver que os parece Aquí arriba Podríamos poner en plan Como una especie de zona Con portales Para poder ir a sitios O sea en plan Para ir al Nether Para ir al mundo del aroma Y para ir a estas cosas Ponerlo en la cima de la montaña Y luego la parte de abajo Aquí abajo Por aquí Hacer nuestra casa Y poner aquí pues cristal Y que tengamos unas vistas Que te cagas de bonitas ¿Qué os parece la idea? ¿Os mola o qué? Yo creo que sí Vamos a hacer eso Dice Game Over Cerrar sal Debes tener mucho calor Porque abriste la puerta temprano Sí Ahora ya no la puedo cerrar Tío Hace demasiado demasiado calor Es muy loco Entonces abro la puerta Súper pronto Lo que hago ahora Es poner aquí el micro Por si os da cosa Por si os da cosa El que esté oscuro Pero bueno No pasa nada ¡Epa! Basta suficiente ahí Dios Que se vuelve tope de loco el mundo A ver si podemos pillar Aunque sea un Un Blaze Rock Para poder hacer esto Tío ¿Se carga o no se carga? Ahora sí que se carga Míralo Ahora sí que está bien cargado Pero no nos deja usarlo Está como bugueado Tío A ver Ahora sí Ahora sí que nos deja Pero es que de repente Deja de funcionar Ahora me da miedo Tío Me da mucho miedo Debería funcionar Debería estar funcionando Debería funcionar Entre distintos mundos Dice Blue Sky Dice mola Pues perfecto Le vamos a dar a eso Porque a mí también Me mola un montón la idea Me parece súper chula Esto tiene A ver cuánto ataque tiene Tiene 6 de ataque Y este tiene 7 de ataque O sea vamos a darle A esta espada Esta espada está mucho mejor Cuidado eh Uh que parabilla Menos mal Vale Y ahí hay Blaze O sea que hay que ir Con cuidadito Escudo Y dos Wither ¿No? Hay dos Si nos ponemos detrás Le atacarán ¿Se quemarán los Wither? No No se queman Si nos suelta la cabeza Mejor que mejor Pero bueno Si no no pasa nada Porque luego volveremos Con una espada Que te cagas Ah Por eso hay que venir Con pociones de resistencia Al fuego Porque así Te haces inmune A los proyectiles Que te lanzan Lo bueno es que No puede escapar Vale Lo man Uy No pero puede Hay dos Hay la Virgen Cuidado eh Que nos matan Nos matan Nos matan Uf Vale Uno menos Vale Super concentrado Estaba super concentrado Vale Ya lo hemos conseguido Nos han dado Si carga el juego Vamos Minecraft Tú puedes Ahí está Nos ha dado Un Blaze Road Así que maravilloso Dice Blue Sky Dice te quemas Si pero con la poción De resistencia de fuego No Y Lolita Dice Es el del minimapa No lo sé tío Dice GameMover No te puedo saludar Como que no me puedes saludar Claro que puedes tío Pon hola Y entonces el El Nightbot saluda Y bueno El tema está ¿Qué mod es el del minimapa? No sé como se llama exactamente A ver un momento Te lo puedo mirar Si quieres Mod options Y debería salir por aquí Pues es que hay 179 O sea que es super chungo ver uno eh No sé como se llama tío Si alguien lo sabe A ver si ponemos aquí minimapa Algo así O map Journey map Este es Vale es el journey Journey map Es este mod vale Es este de aquí Yo diría que es este Búscalo Y si pones el comando Esclamación modpack Lolita Te saldrá Te saldrá el link de descarga Del pack de mods Y dice vale gracias Perfecto Me alegra haberte ayudado Y bienvenida Bueno bienvenido O bienvenida al stream ¿Eres chico o chica? Si me dices Lo digo más que nada Por decirte bienvenido O bienvenida Y ya estaría Ah Cuidado Que nos revientan Vale 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 No vamos no vamos no vamos Hostia nos matan eh Cuidado cuidado Nos revientan Cuidado 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 Corre Ay dios Ay dios Que hemos estado bien cerca de la muerte Hemos estado rozándola Uff Perfecto eh Seguimos poniendo volar Ahora mismo Me da un poco de miedo Pero igualmente Podemos seguir volando Muchas gracias Ahora Lolita Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Lolita Es chica Es chica vale Pues perfecto Bienvenida Bienvenida a la comunidad Perfecto Si mira Se ha quedado como bugueado eh Se queda bugueado vale Aquí hay un mod Que acabamos de descubrir Que se queda bugueado este tío Que es el de los El de los El de los anillos Se queda un poquete bugueado Aquí en el nether Pero bueno Igual si ponemos aquí Una fuente de energía La reconoce mejor Más fácil Dice Blue Sky Dice cuidado Te mueres quemado Si si Ojo cuidado eh Es que mete muy bien Y vamos muy mal equipados Eso es el tema Bienvenida a la comunidad Lolita Y muchas gracias por el follow Dice como se pone exactamente El comando El comando ¿Cuál? El de Ah bueno Tienes un comando Que es para poder unirte a la Bueno ahí te lo han puesto Te lo han puesto game over Es exclamación modpack Es así simplemente Y tienes otro que es exclamación discord Así que si Si te apetece entrar En el servidor discord del canal Si pones el comando exclamación discord Te pone un Te pone el link de invitación Para poder entrar Ahí está básicamente Dice Mario Dice Rachel Se llama journey map Perfecto Si 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 Lo acabamos de mirar Imagino que me lo has dicho antes Incluso de que yo lo mirara Así que perfecto Mario Muchas gracias Cuidado Hostia mira Podemos volar mientras comemos Esto es maravilloso eh Esto es maravilloso Ojo los pulpetes eh Aquí también tenemos bastantes pulpetes Y hay que tener cuidado No caernos en el horno eh Que esto hace daño eh Si nos caemos ahí Nos hace daño Dice Kir Dice te copipasteo Que creo que te Que te serviría Dice si quieres farmear blaze Puedes campear en un spawn Puedes poner agua en un caldero Para apagarte cuando te quemen Y no hay mucho peligro Hostia pues es muy bueno tío Es muy muy bueno Es muy muy bueno eso tío Muchas gracias Kir Muchísimas gracias tío No lo sabía Así que pues eso No lo sabía Así que muchas gracias ¿Qué es esto? Drop of Evil Hostia que chulo tío Vamos a ponerlo por aquí Y el tema está en lo siguiente Ahora que tenemos el Blaze Rod Que esto es Dios O sea esto es magnífico Ahora simplemente ya podemos hacer El Brew and Stand Que es maravilloso Vamos a hacer uno provisional Porque luego nos lo llevaremos A la casa de la montaña Que hagamos Que es esto de aquí Y ahora con el Brew and Stand Podemos empezar a hacer pociones ¿Cómo se hacen las pociones? Necesitamos arena Y cristal Que arena tenemos aquí unas cuantas ¿Vale? O sea tenemos bastante arena Así que podemos meter aquí arena a saco Y Tommy acaba de entrar Y dice hola ¿Qué tal Tommy? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream tío ¿Cómo estás? El pulpete Dice Mario Efectivamente eso es Ahora ya tenemos el anillo del pulpete Mira esto Mira esto Tommy Vamos a volar Si que maravilla Que maravilla Esto me encanta Este me encanta Este me parece que está súper bien hecho El anillo este para poder volar Está súper bien hecho Está muy bien nivelado y todo tío Es increíble Dice Tommy Dice bien y vos Genial tío Estoy súper bien Estoy muy contento Me alegra Me alegra que estés bien Tommy Disfruta del stream Y ahora con el cristal este de aquí Podemos A ver what ¿Qué vamos a hacer tío? Se me acaba de ir un poco la olla Se me acaba de ir un poquito ¿Qué vamos a hacer con el cristal? Ah si las Necesitamos uno más Necesitamos un tercero Para hacer potis de resistencia al fuego Que eso viene súper bien Esto viene genial Esto es el minecraft vanilla Así que si jugáis a minecraft En cualquier versión Con mods y mods Podéis hacer esto Obtenemos Obtenemos las Las botellas tapas De agua Nos acercamos a un río A un río que tenga agua mineral Sin cal Y hacéis así Toma 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 Y se llenan de agua Una vez se llenan de agua Tenemos que pillar Nether ward Que es la verruga bisal Que sale en el nether Y la ponemos aquí Pero bueno Igualmente Vamos a necesitar también Otro blaze Otro blaze rod Para poder dividirlo En blaze powder Y poner aquí Para que esto se caliente Si no no funciona ¿Vale? O sea Hay que meter aquí Blaze powder Y entonces esto tira Entonces ya puedes hacer pociones Cada uno de blaze powder Hace 28 pociones O sea que está de maravilla Está súper bien Dice Mario Dice Redsal El drop of evil Mola mil para las trampas de mod Porque le das clic derecho a la tierra Y las infecta Y salen un montón de mods Hostia pues como mola tío Eso está muy chulo tío No lo sabía Dice anyone Dice 822 followers Que montón Y acabamos de empezar casi el stream Bueno acabamos de empezar Llevamos ya Casi 3 horas Llevaremos 2 horas y media llevamos el stream O sea que no está mal No está mal Está súper bien tío Muchas gracias a todos Me alegra que disfrutéis el streaming Ahí está Así casi 2 horas y media Así que mola un montón tío Me alegra un montón Que disfrutéis de los streamings Vale lo ponemos aquí Esto que se vaya haciendo Con lo que quede de carbón Y ahora el tema es el siguiente Hay que hacer el Vale necesitamos cambiar el portal Hay que hacer la zona de los portales Que provisionalmente La haremos de algún material Que sea absurdamente feo Vale lo más feo que podamos Cobblestone Por ejemplo Que os parece Cobblestone A tope con la cobblestone Bueno hay una herramienta Que si es demasiado feo Y queréis hacerlo más bonito Hay una que se llama chisel Es una de las cosas Que tiene este pack de mods Que es el chisel Este de aquí Que fijaos que fácil es O sea esto está tirado Se hace así Y se hace así Y ya tienes un chisel Y con el chisel Le damos clic derecho Y mirad lo que ocurre Si le damos clic derecho al chisel Y ponemos aquí Piedra Te da todas las variantes De la piedra Fijaos Desde cobblestone Hasta Bueno tenemos aquí de todo O sea tenemos cobblestone en bricks Tenemos cobblestone en Hay mil formas O sea tiene mil formas Podemos hacer de la parte Arriba de la montaña Metemos aquí cobblestone Por ejemplo 64 stacks A tope con la cobblestone Y podemos mirar una que nos mole Una que nos guste Y os sigo leyendo Dice Dice anyone Está lloviendo en México Me habéis dicho que era México Que tengo la costumbre De llamarle México Pero es México Porque me lo hicisteis vosotros Y pregunta Pregunta Tommy Dice Que más streameas O nada más Antes streameaba Streameaba también Pues Fortnite También streameo El Enter the Gungeon Streameaba The Binding of Isaac Varios juegos Ahora es que me ha pegado muy fuerte Con el Minecraft Y tengo en especial En la serie de mods Tengo un hype increíble Para que lleguemos a la parte De los ordenadores Que lo que pasa es que son super caros Tío para hacerlos ahora mismo Y no Y me lo quiero mirar bien Para explicarlo bien Y para tener una serie Que sea pues currada Que esté guay Fijaos la cantidad de piezas que hay Y si cogemos por ejemplo La primera de todas Que es Lo primero que necesitamos hacer Es el computer case Que se hace así Vale O sea esto es Como lo más simple de todo Y fijaos ya lo que se consigue Esto es el basic de nivel 1 ¿Dónde está? Del tier 1 Míralo el tier 1 ¿Vale? O sea esto es como lo más Esta es la mierda más mierda que hay Y fijaos lo que tiene Esta parte aquí Dices bueno fácil Pero ahora llega el El circuito Que necesita tener un smelting O sea bueno Necesita fundir El route circuit board Que se hace con ardilla Con esto y con uno de oro Con tinte verde este Y uno de oro Y luego también necesitas Mil cosas más O sea que es que Cuesta hacer ¿Vale? O sea cuesta Cuesta lo suyo de hacerlo Del tema de los ordenadores Y todo eso es uso antes Para hacer la carcasa Que no sirve para nada Porque luego necesitas también Las piezas Entonces es caro Entonces lo haremos más adelante Y también me lo miraré bien Y programaremos de verdad Con lenguaje de programación Con un ordenador dentro de Minecraft Eso lo haremos más adelante Entonces ahora subimos aquí Y esta zona de aquí Va a ser la zona de los portales Hemos dicho Así que quitamos de aquí La tierra Fuera la tierra Fuera la tierra Y vamos a hacer la zona de los portales A ver que os parece Y dice Tommy Y que hará Y que hará el ordenador O sea para que la programada Pues podemos hacer Desde una impresora 3D Hasta un robot Que se mueva por el mapa Y haga cosas A que nos cojan animales Se puede hacer un montón de cosas Aún no lo sé No lo he pensado exactamente Que es lo que va a ser Cuando llegue el momento Miraré a ver bien Como funciona el mod Porque no lo conozco del todo Pero veo que tiene un montón de potencial Y lo quiero enseñar Lo quiero enseñar por lo menos Para que lo conozcáis Y Sergio H4 Ahora es parte de la comunidad Muchísimas gracias Sergio Por ese follow tan rico Tío Bienvenido a la comunidad Y bienvenido también al streaming Y dice Mario Y dice Bueno esto ya lo había leído Esto ya está Y ahora sí Y dice Mario Si te lo he leído antes Mario Te he leído el comentario ese Es que lo has puesto dos veces Pero ya te he leído Y te he contestado Y está muy guay Eso me lo da un montón Aquí bueno Veis que tenemos un montón de comida Eso es porque hay un Hay un mod Que se llama el PAMS PAMS Harvest Craft Que te da un montón de Te da un montón de variedad de comida Para que puedas ahí hacer cosas Y para que no se nos pete aquí la mochila Hay una que hemos hecho Que es el Digging Backpack Que te permite almacenar el cobblestone Por ejemplo Y así pues no se peta toda la mochila Y tenemos aquí un montón de hortalizas Y de cosas Que nos podemos hacer unos huertos Súper chulos tío Y tengo ganas ya de De meterme ahí en En todos los mods Me apetece que llegue el late game Del juego para darle caña A todos los mods A todos los mods Pero bueno Eso poquito a poquito Que eso ya es especulación Y dice Kirst Y dice Suena como un mod Para que tú puedas hacer Tu propio mod LOL Bueno Ahora Mikel Gold Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Mikel Por ese follow tan rico Me alegra un montón Que esté disfrutando del streaming tío Si básicamente si Es exactamente lo que dice Kirst O sea es un lenguaje De programación real O sea es Es de verdad O sea es Lua 5 De hecho si lo buscáis En Google Os aparece Lua 5 Es O sea es muy conocido Lua es un lenguaje De programación muy conocido Vale pues aquí Vamos a hacer Digamos el monte del olimpio Donde vamos a poner Los portales En el centro Va a estar el ascensor Y luego tenemos El portal del nether Que es este de aquí Y vamos a poner también El portal del aroma Vale que es El que está por allá Y lo pondremos por esta zona Hay que hacer una cosa Para que quede chula A ver que Que piedra es la que nos mola Que piedra nos gusta Esta es bonita Esta la verdad es que Es bastante bonita Esta es preciosa La cantidad de basura Que nos han metido en un momento Cobblestone Esta es curiosa tío Esta es super bonita Pero no vamos a hacerla todo de esto Esto queda como raro Esto sería para las esquinas Por ejemplo A ver como queda Esto para una esquina Queda chulo Está bonito tío Y además queda como blanco Y hace como juego Con la nieve tío Eso me gusta Me gusta Es bonita Dice Tommy Si no sabes programar Como haces O sea yo no sé Yo es que soy Bueno Trabajé 4 años de programador Y he estado estudiando Informática Desde hace ya unos cuantos años Y si que Si que sé programar Entonces lo que Lo que puedes hacer Es ver el streaming Porque yo os voy a enseñar Las cosas básicas Para que Para que lo sepáis Y veréis como enseguida Aprendéis Y dice Tranquilo Yo estoy igual Si si No os preocupéis Que yo Poquito a poquito Os lo iré Dando Hecho Os lo iré dando Digerido Y así pues Quien no sepa programar Pues aprenderá Aunque sea un poquito O veréis un poco Por lo menos como se hace Y dice Miquel Dice Da gusto ver como te lo pasas Como un niño En serio Si si me encanta Me lo paso Me lo paso como un niño Tú mismo lo has dicho Me lo paso super bien Ahora el tema está Los snowballs estos fuera Toma por culo Y tenemos en la Digging esta En la mini Backpack Metemos también el No esta no Perdón La mini no La digging esta Metemos la La tierra para tener Otro hueco más Y vamos a probar Más trocitos de piedra Tío A ver que onda Una de Una de coverstone Esta también es bonita Tío Es que aquí hay muchas Que son bonitas Tío ¿Cuál os gusta a vosotros? Hay muchas que son bonitas Podríamos hacerlo del templo Con alguna que quede bien chula Tío Esta por ejemplo Me gusta Porque queda así como Como que está rota Y al mismo tiempo Queda como azteca Y me gusta Y esta también está bien Porque queda como rara Queda como A lo alienígena rara O esta Esta también es bonita Es que hay muchas Que son muy bonitas Tío Hay muchas que están Super chulas Podemos hacer por ejemplo Vamos a probar esta A ver que tal queda A ver que tal es Esta es bonita Esta me gusta Lo que pasa es que Tiene aquí un cuadrado En el medio Que me da como cosa Dice Koikek Dice Ostras chaval Una serie de mods Si señor Ahí estamos Estamos jugando Una serie de mods Con 179 Koikek Dice Tommy La tercera de la primera columna Puede ser A ver a ver Tercera de la primera columna La tercera de la primera columna La tercera Esta es la primera columna Así que la tercera es esta Esta está bonita también Si esta es rollo alienígena Fíjate Me gusta Me gusta mucho Queda chula Vamos a ver Vamos a ver que tal Si metemos aquí unas cuantas más De esas Por ejemplo Vamos a meter 5 más La tercera De la primera columna O sea Esta Esta me habías dicho Vamos a ver que tal queda Si juntamos varias A ver como queda Queda raro eh O sea Quiero decir O sea Queda como extraño Quedan como que están los ladrillos ahí Haciendo una espiral Queda extraño Se interconectan Pero No se No se Tiene algo que me gusta Y algo que me disgusta Al mismo tiempo Es como que el patrón Se ve demasiado claro Y queda raro Dice Tommy Dice Si esa Dice Rubén Dice hola Bienvenido Bienvenido de vuelta Rubén Que tal como estas Como ha ido Para la zona de antes del portal Dice Dice Tommy Para la zona de antes del portal A ver Vamos a probar un segundo otra Que me apetece probar también otra Quiero una que se interconecten todas Sabes Que no parezca que sean Como bloques sueltos Y luego puestos Quiero una que se interconecten un poco Esta es rara también Vamos a ver que tal esta A ver que patrón tiene Esta por ejemplo Me parece que haría un patrón A ver que tal el patrón Vamos a darle aquí unas pocas A ver que tal hacen Un patrón Vamos a ver si sale un patrón de aquí ¿Veis? Estas por ejemplo Quedan como que tienen Toda la tira así Hacen un patrón Pero luego no se juntan bien con estas Porque tienen aquí una línea Tienen una línea que es como que Aquí ya se ha terminado Y aquí vienen otras Pero igualmente está chula Y Toby dice ¿Seo de Brasil? No, no No somos de Brasil De hecho en el título He puesto ESP Para que la gente lo sepa bien Para que no haya confusión Que a veces entraba gente de Pues eso De otros sitios Dice Samuelson Dice Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Además súper Súper contento Con una carita feliz Que es como a mí me gusta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Samuel A ver ¿Y qué más decís por ahí? Dice Rubén Dice ¿Qué habéis dicho de programación? Que he llegado cuando habéis acabado Que hay un mod Hay un mod que es el Open Computers Que te permite programar en Lua Oh, muchas gracias Ahora Toby Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Toby Por ese follow tan rico, tío Mirad que te esté gustando el stream Y Y bueno Y el tema es ese Y Hay un mod que es el Open Computers Que te permite hacer ordenadores Y programar de verdad Con un lenguaje de programación real Que se llama Lua A ver qué tal esta, tío La saga esta Que esta parece la más normal de todas Vamos a darle a esta Y a ver qué tal A ver qué tal A ver qué onda Esta queda súper extraña, tío Pero me gusta Porque parece Oh, esta me gusta, eh Esta me gusta mucho Parece que sea natural de la montaña, eh Parece como la cima de la montaña Esta sí que queda más tosca Queda más Queda como más tosca Pero mola un montón Y dice Blue Sky Dice ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas terminará esto? Dice Blue Sky No lo sé, tío Sé cuando empiezo en el stream Pero nunca cuando lo termino Depende del día Es que hay veces que voy a tope de energía Y ayer, por ejemplo, dormí cuatro horas Ayer estaba hecho polvo, tío Ayer estaba de verdad Que me caía por los suelos Estaba hecho polvo, tío Porque dormí súper poco Dormí un poco Dormí cuatro horas ricas Y a correr Entonces hoy estoy a tope de energía Igual dura más Dice aquí Dice Esa mola para hacer un caminito previo ¿Esta? Esta a mí me mola un montón, tío A mí esta me encanta, eh Me mola muchísimo, tío Uy Bueno, he metido todas directamente Da igual Da igual, no pasa nada Porque esta me mola un montón, eh Esta me gusta un montón Queda rara Es que queda como que Queda extraña, tío Fíjate que patrón más raro hace Es como muy grande Mola un montón, tío Me gusta mucho Queda como para eso Como que no es una cosa decorada Sino que como es propia de la montaña, tío Esto me gusta, eh Me mola un montón ¿Esta? Esta me gusta A vosotros que os parece Dice Pepe Dice dos para ochocientos No, Pepe, no, no Hemos llegado ya Refresca el navegador Y verás como te pone Los nuevos O sea, los nuevos followers Dice Mike Dice Mike Dice Está guapa, está guapa Pues perfecto Me alegra con mole La puedes rehacer La piedra Zag esa Dice Mario ¿Cómo que la puedo rehacer? ¿Te refieres a meter la otra vez en el chisel? Pero eso te da las opciones Que tiene la cobblestone Si no recuerdo mal ¿Lo ves? Te da las opciones Que tiene la cobblestone Sí, sí Sé que se puede Dice Blue Sky Dice Me gustaría que tu energía Durara seis horas Sí Eso, bueno Me lo habéis dicho ya varias veces Cuando hacemos directos largos Hay veces que Bueno, pues eso Mecano se queda flipando Por el tema de Pero, pero Pero que te ocurra, tío O sea, que te tomas tú Yo quiero lo que tú te tomas Para tener la energía esa Y es que sí Es que me lo paso también, tío Haciendo el streaming jugando Y esas cosas que Que se me pasan las horas volando, tío Se me pasan volando Esa os mola, ¿no? Esa os ha gustado Pues esa Y si no hacemos otra, tío Si no probamos otra Porque esa A mí me gusta Pero sí que es cierto Que parece como que no es de decoración Parece que no es de decoración Parece que es propia de la montaña Pero eso también me mola, tío Dice Anderson Me voy 30 minutos Y ya vuela, ¿sí, verdad? Estamos ya volando Tenemos el squid El squid ring hecho Y también tenemos aquí Un briven stand Funcionando Nos queda Nos queda pillar un poco de De blazeroth Para hacerlo ya del todo funcional Ay, vamos a dejar ya Que estamos los cultivos, tío Vamos a dejar los cultivos también Dice Mario Redsal se inyecta adrenalina en vena Pues casi, casi, casi sí Es increíble, tío O sea, tengo un montón de energía Ya os digo Ya os digo Que tenéis redsal para un rato Tenéis redsal para un rato, claro Y a ver Y aquí vamos a pillar los cultivos Y esas cosas que hay por aquí El algodón Y toda la basura Que hemos pillado de fuera Y vamos a meterlas En un, en un, en un cofre Y me dijisteis ayer Ayer me dijisteis un cofre Que estaba súper bien Que tenía un montón de almacenamiento A ver, ¿cómo es? ¿Era algo de storage o algo así? ¿Era? No lo recuerdo, tío ¿Cómo era? Storage Aquí está Es esta de aquí, ¿vale? Es el small storage medium Estos son del create Estos se pueden tener O son solamente del creativo Yo creo que se pueden crear, ¿no? Sí que se puede, sí que se puede Se hace con un wood casing Que es esto de aquí O sea, que genial Sí que se puede Sí que podemos tenerlo Vamos a hacer uno de estos Vamos a pillar una, una de estas Y así ya podemos guardar cositas Que esto guarda un montón, un montón de cosas Hacemos uno de estos Que nos quedan dos palos Dos palos ¿Qué son dos palos? No son nada, dos palos Hacemos una de estas Otra de estas Otra de estas Esta, esta Y esta, vale, ya está Ya lo tenemos El wood casing Este mola un montón Es el actual, el actual edition Me lo recomendasteis ayer Y va muy, muy bien Porque te permite almacenar Un montón de objetos Por ejemplo, lo vamos a dejar aquí Aunque sea provisional Ja, ja, ja Bien hecho Este no es El Se, se coge con el pico, tío Me acaba de dejar muy loco Ah, por cierto El pico este de hierro Ya no lo vamos a usar nunca más Así que si hay lava Lo podemos tirar a la lava tranquilamente ¡Fuera! Tienes que hacer otro crafteo con eso Sí, sí, lo sé O sea, me acabo de dar cuenta Por desgracia Pensaba que funcionaba así Pero no El wood casing Y ahora esto Y ahora así nos dejará el small Y el medium ¿Cómo se hace? Con boy crystal block Ni idea de qué es esto Y el grande ya por curiosidad Con el medium Y añadiendo cosas que brillan O sea, que ya flipas Con este, vale Nos vamos a conformar con este de aquí Hacemos esto Hacemos aquí cuatro Necesitamos cuatro, ¿no? Estos son dos Y unos pocos más Tenemos cuatro Y dicen varios Dicen, mirad chicos Tenéis redsal a las 21 También tenéis redsal a las 10 Y así hasta la 1 O hasta las 2 Depende del día Depende de la energía que tengan el día, tío Pues hay veces que sí Que los directos los alargo un montón, tío Hay días que he terminado un directo de Minecraft Y me he puesto a hacer un hablando con vosotros O sea que sí De verdad que hay veces que se me va un poco la olla Se me va un poquito la olla Ya la tenemos Ahora sí Aquí está El small storage crate este Y ahora sí Fijaos toda la cantidad de espacio que tenemos aquí Esto es una locura Y ahora lo que podemos hacer es Lo que tenemos aquí De los libros y de los cofres Y de cosas de esas Dejamos aquí, por ejemplo Las lechugas Y las hortalizas Que es que se te llena, tío O sea que con estos mods Se te llena el inventario De hortaliza Lechugas Maíz Cacahuetes O maní Como le queráis llamar De todo, tío Entonces Pillamos Aquí dejamos este cofre Para las hortalizas Que hay un montón Hay muchísimas Y el resto de cosas La metemos en el cofre grande Lo metemos en el cofre grande Y así lo tenemos todo muy bien organizado Ceptrus Es que fíjate que hay un montón de cosas Hay muchísimo, tío Ceptrus Unos cucumbes Unos ricos cucumbes Que no nos vamos a llevar en el inventario Ya os lo digo Y perfecto Y ahora este Este por ejemplo Podemos meter aquí Pues el resto de cositas Todo esto Vamos metiendo las cosas Small dice Dice Kir Sí, sí Súper pequeñito, ¿eh? ¿Has visto? Súper pequeñito No nos cabe nada Fíjate Este es el pequeño O sea, imagínate el grande Es que me da miedo pensarlo De hecho lo podemos ordenar Dándole a la ruleta central Y así ya lo tenemos Y aquí tenemos los libros también Los libros de los mods Así que no se nos olviden Que son importantes Tenemos aquí oro pulverizado Que lo podemos coger Tenemos aquí la espada Que se nos ha escapado Porque no queríamos dejarla El hacha Que el hacha también de momento Lo vamos a usar La pala también Pero todas estas herramientas Que hacemos de normal Son provisionales Porque haremos Igual que hemos hecho antes El cacho de trozo Pedazo de pico Ese que habéis visto Que os habéis quedado súper locos Cuando lo hemos puesto en funcionamiento Haremos también El resto de cositas Dice Tony Ignorado Uy, perdona Tony Dice Buenas, acabé de llegar de estudiar Bienvenido al stream Tony Se me había escapado Que estaba aquí súper centrado En hacer la cosa esta Y en ordenar los cofres rápidamente Y por eso, tío No me he dado cuenta Pero bienvenido al stream Por supuesto Ya sabes que siempre saludo Siempre que entráis Y os saludo Y os pregunto que tal estáis Y Anderson Dice No es por hacer pan Pero os recomiendo Recomiendo un canal Que se llama Red Sal Delante Denle follow y suscríbanse Kappa Pues muchas gracias Muchas gracias Anderson Y me agradezco un montón Que te esté gustando el stream, tío Me agradezco muchísimo Y dice Tugui Acaba de entrar Y dice Buenas, que tal Tugui Como estás? Bienvenido al stream, tío Como va? Bueno, pues ya tenemos todo Ahora ya sí Que maravilla, tío Tenía un montón de ganas De que llegara este momento Tenía un montón de ganas Tenemos aquí 16 de comida Que vamos a poner ahora mismo A cocinar ya O sea, lo que viene siendo ya Dale ahí para que se cocine Dale a tope Dejamos la arena Y ponemos aquí los cristales Y ya lo tenemos todo bien perfecto Para Para irnos a minar Lo que haremos será Llevarnos el portal de allí Vamos a llevarnos la varita mágica ¿Dónde está? Está aquí Vamos a llevarnos la varita mágica Y vamos a mover lo que tenemos ahí Y dice Dice Drake Killer Dice Hola, que tal como estás? Bienvenido al stream Y Silvoplay También ha entrado Dice Hola, que tal como estás? Y Frank también Hostia, que un montón de gente Muchísimas gracias por Bueno, espero que disfrutéis del stream, tío Espero que lo disfrutéis Que se me va la olla Y eso Y Frank también dice Hola, así que Bienvenido Frank ¿Qué tal como estás? Voy a poner aquí un vaso con agua Tío, que me quedo Me quedo sediento Se me acaba Se me acaba La saliva Dice Tú, dice Bien, estaba haciendo un servidor de Minecraft Y por eso no entré antes No te preocupes, tío Disfruta Disfruta como más te guste O sea, quiero decir Si os apetece salir por ahí A dar una vuelta ahora que es verano O ir a la piscina con vuestros amigos O ver otro streaming O cualquier cosa No os preocupéis, eh O sea, entrad en el stream Cuando queráis Y cuando os aburráis Pues salís Y dice ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo? Pues este es el tercer episodio De la serie de mods Y llevamos aproximadamente Te diría que unas Doce Unas diecis Seis horas aproximadamente Una cosa así Que rico, tío Y ya podemos volar Que eso mola un montón, tío Mola muchísimo Vamos a darle aquí Carabón Que si no, no funciona Y muchas gracias, Sara Miax El oso Acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias, Miax Bienvenido al stream Bienvenido a la comunidad Sobre todo Y espero que te lo pases muy bien Fijaos en esto, eh Fijaos en esto Porque esto mola un montón Ahora con el pico este que hemos hecho Que es nuestro pico personalizado Tiene meaning speed de doce Que eso es un montón Tiene una durabilidad También tochísima Y además lo vamos a hacer Aún más duradero Lo vamos a mejorar Y fijaos Lo rápido que pica, eh O sea, fijaos en esto Nos vamos a cargar el portal No pasa nada No pasa nada, eh Nos lo cargamos No pasa nada Nos lo cargamos A la porra al portal Hasta luego, eh Buen viaje Nos lo cargamos Y lo vamos a poner En la montaña de los portales Que a partir de ahora Va a ser esa de ahí Ostras, cuidado Ostras, esto más pegado, tío No te esperaba A plena luz del día Pues eso Vamos a ir para allá Con el anillo este Que nos permite medio volar Hasta que nos termina la stamina Entonces nos metemos Un cacharrazo contra el suelo Y eso Ahí está, sí Ese es el comando Dice Drake Dice, nuevo seguidor Me gusta tu contenido Pues muchísimas gracias Drake Ahí acaba de sonar la alerta Así que muchísimas gracias Por ese follow Y bienvenido a la comunidad, tío Bienvenido Dice Mike Dice, voy a pasar tiempo por aquí Así que acostúmbrame A llamarte O sea, a llamarme Michael, please Perfecto Eso también me gusta mucho Siempre lo digo Y es que Si digo mal a algún nick O queréis que os llame de una forma distinta Porque hay gente que tiene nicks aquí en Twitch Y le gusta más que le llame Por su nombre de persona En plan Pablo O como sea Decídmelo Y os llamaré bien, ¿vale? O sea, os llamaré por Por que vosotros me digáis Básicamente Así que muchas gracias Por decírmelo, tío Vale, pues te llamaré Michael Entonces has dicho, ¿no? Michael Habías dicho A ver un momento Que no se me escape el comentario ¿Dónde estás? Que lo quiero interiorizar Lo quiero interiorizar bien Porque me mola un montón Hablar con vosotros Y pues eso sí Conocer a ver quién ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás diciéndome cosas? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Pues eso, tío Y dice Ya vuelvo Voy a cocinar Perfecto, game Gracias por haberte pasado por el stream Y espero que Espero que disfrute la comida esa ¿Y dónde estás? Aquí Michael Sí, Michael Vale, pues perfecto Michael Dice Está abajo Megatron 8L8 Ostras, pues Aquí está, vale Sí ¿Qué PC tienes? Abajo lo pone, ¿vale? En los paneles de Twitch Está ahí toda la información del PC Bienvenido al stream Megatron Y espero que lo disfrutes también A ver, vamos a pillar aquí La cobblestone Que hemos pillado un montón ¿Dónde está? Aquí tenemos cobblestone ¿Vale? Tenemos un montón Hemos hecho varios bloques De, pues yo que sé De Prism De un montón de historias ¿Vale? Hemos hecho un montón Y de momento El que más me convence Es este de aquí Pero bueno Hay muchísimos, ¿vale? Este mod se llama Chisel Tal cual suena Y te permite tener Un montón de Un montón de variaciones Para poder construir De forma más bonita Y luego estoy yo Que no sé construir Y lo hago súper feo Este también está chulo, tío ¡Uh! Este me mola un montón Este me gusta mucho también, ¿eh? Está muy chulo Vamos a hacerlo, por ejemplo Del Sack Que es el que hemos hecho antes Así que a tope con el Sack Vamos a hacerlo Aunque sea provisionalmente Con el Sack Luego ya se lo cambiamos No pasa nada Y como veis La durabilidad de la herramienta Se va acabando Pero no pasa nada No pasa nada Porque es súper fácil de hacer Cuesta uno de hierro No cuesta nada Y tenemos aquí para poder Para poder Hacer cosas bonitas, tío Miquel, Miquel Ah, Miquel, Miquel Vale, pues perfecto, tío Miquel, perfecto Pues muchas gracias Dice Megatron Vaya bestia Sí, es potentillo Dice Ranko Dice Ahora me voy a ver A gente que juega A GTA V Adiós Muy bien, Ranko Espero que te hayas pasado bien Y que disfrutes Que disfrutes De los otros streams En GTA V, tío Y dice Miax Dice Ponte el mod de Pixelmon En esta serie no Pero lo he probado Lo he probado Y está chulo Lo probé hace un tiempo Y está guay Es interesante O sea que igual En un futuro Sí que le damos Pero en esta serie No tenía pensado Ponerme ese Tenemos 179 Si empezamos a meter más Ya esto explota Y dice Ari Dice Si quieres Dime Ari Pues perfecto Ari Y además con un catete Ahí con gafas de sol Ahí a tope Así que sí Te llamaré Ari Como vosotros queráis Como vosotros queráis Aquí tenemos el portal Del Nether Que queda súper épico Queda súper chulo Mientras el sol Se está poniendo Y aquí por ejemplo Podemos hacer el portal Del aroma Para poder ir al mundo Del aroma Lo reconstruimos aquí Y listo Que esto es así Hacemos a ver Que no la cague Es así Pam, 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 pam Pam Uy cuidado Pam, pam Perfecto Un poquito por aquí Pam, pam Pam Perfecto Además nos viene muy bien Que se pueda volar Nos viene genial Que se pueda volar Vale Por si acaso No llegaba Nos viene genial Que se pueda volar Porque hay un bug En este pack de mods Que es que si construyes Hacia arriba Si construyes hacia arriba Muy rápido Te empuja Un bloque invisible Y te puedes caer Así que tened cuidado Y ahora aquí Con la varita mágica Hacemos Tarán Y ya tenemos aquí El portal listo Y iremos a minar Bueno, se va a hacer de noche Así que vamos a ir mejor a dormir Y después de día Vamos a minar Que si no Nos van a salir brujas pirujas En el otro mundo Y nos vamos a cagar Dice Tony Es genial ese anillo Sí, la verdad es que sí Mola un montón, tío Dice Drake Dice Dice ¿No has pensado en hacer una serie En multijugador con subs? Está en proyecto Que eso quiere decir Que ya os avisaré yo Cuando empiece el servidor Hacer un servidor comunitario Para el canal Pero está en proyecto Y aún no sé si hacerlo Para suscriptores Para followers O para qué Dependiendo de la potencia Y eso que tenga la máquina Ya veremos Poquito a poquito Sí que lo he pensado Y me gustaría un montón hacerlo, tío Pero ya veremos Ya veremos cómo sale Dice Megatron Dice Tienen orientación esos bloques, ¿no? Yo creo que estos bloques Lo que tienen es que cuando Cuando los pones Automáticamente ellos saben En qué posición están Es una forma de hacer Una cosa llamada En los tilesets Cuando se programa un videojuego Hay unas cosas que son unos sprites O sea, tú dibujas los cuadraditos Y hay una Hay una fórmula matemática Para saber Cuando tú pones uno Automáticamente se oriente correctamente Entonces Yo creo que funciona así Yo creo que funcionan así Pero no estoy muy seguro La verdad Yo creo que funcionan así Y Pulverized Gold El Pulverized Gold Que esto es oro Básicamente lo vamos a poner Aquí con el resto Para dejarlo en la zona En la zona al lado del horno Para tener cositas Y ahora que tenemos comida Nos llevamos también Las antorchas estas aquí Bueno, el carbón Que se va a convertir en antorcha Y dejamos aquí Y dejamos aquí el Draconium Y estas cosas del Nether Y así ya Lo tenemos todo listo Y nos vamos vacíos A buscar minerales Con este pedazo de cacho De trozo de pico Y lo subimos de nivel Que por cierto Recordad que se puede subir de nivel El pico Y es lo que vamos a hacer ahora Dice Dice Anderson Dice Wow El pico tiene letras ¿Este pico tiene letras? Tiene un montón de cosas Tío Tiene sobre todo El Mining Speed Lo tiene de 12 Y además Cuando más picamos Más sube de nivel Porque lo hemos mejorado un montón Ahora lo veréis Ahora lo veréis Vamos a poner este también por aquí Y ahora el tema está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí la Glowstone La ponemos también por aquí Y así ya tenemos el inventario listo Para poder empezar a darle caña A buscar cositas por ahí Por las cuevas Nos vamos a meter por las cuevas Ahí están las hortalizas Y aquí el resto de cositas Con el chisel Dice Intenta hacer un Cobblestone Generator Así no picas cobel Eh, sí Soy un vago Eh, hay un No necesitamos cobel Pero se puede hacer eso Lo que haremos seguramente Será hacer un robot Programaremos un robot Para que pille nuestro pico Y otro robot Para que ponga bloques de cobblestone Entonces así podremos hacer Que el pico suba de nivel De forma automática Ahí tenemos el portal Que ahora mismo Tenemos que ir volando Cada vez que queramos ir al portal Pero el objetivo es mudarnos Porque encontramos Una trampa de zombies O bueno Encontramos un spawner de zombies Justo debajo de nuestra casa Tuvimos la santa suerte De encontrar un spawner de zombies Justo debajo de nuestra casa ¿Vale? Y lo de la santa suerte Es muy, muy irónico Porque nos va a reventar la casa Si queremos hacer una trampa de mobs Necesitamos subirlos a altura Y luego dejar que caigan Y a causa de eso Nos van a reventar la casa O sea, tenemos que mudarnos Entonces nos mudaremos la casa Y Joker Nos, nos, nos aconsejó Hacerla en la montaña Y me pareció una idea genial Porque esta montaña Es súper preciosa, tío Es preciosa Es maravillosa Mirad esta montaña E imaginad aquí nuestra casa, tío Sería magnífico, eh Sería magnífico A mí me molaría un montón Tenía aquí una casa Y además subir y bajar No sería, no sería un coñazo Porque hay una cosa Del Extra Utilities 2 Que se llaman White Elevators Que te permiten Subir y bajar con tecnología Enderman súper rápido Y dice Mada042 Y dice ¿Qué onda? ¿Qué tal Mada? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida al stream ¿Eres chico o chica? Por decírtelo bien Y aquí estamos Esto es el mundo Que nos acaba de Uf, cuidado, eh Que le pega yo un tironcillo Este es el mundo El mundo mágico En el que nos ha Nos acaba de generar Ahora mismo Uf, cuidado, 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 eh Le está pegando así como tironcillo Pero no pasa nada Este mundo es perfecto Tanto para ¡Ostras! Vale, eso es Eso que acabáis de ver Menudo susto me acabo de pegar, tío Parecía la leña del sorcista Vete todos a ver Eso que acabáis de ver Es porque Pasa también con Con el Minecraft normal vanilla Lo que ocurre Es que Genera el mundo y todo eso Y están Están los procesos a tope O sea, está el Minecraft Dando Dando lo máximo de sí Y Los procesos se ejecutan Pero no se renderizan No se ven en pantalla Entonces se queda como todo parado Y parece que no pasa nada Dice Mada Chico, perfecto, tío Perfecto Pues bienvenido Bienvenido al stream Mada Dice Mada Dice cuando haces un O sea Cuando un servidor Pues cuando Cuando podamos Cuando podamos Porque es muy costoso Eso no es fácil hacer Y requiere tiempo y pasta Así que cuando podamos Uno, dos, tres y cuatro Y otro aquí Vale, vamos a proteger el portal Para que no lo puedan romper Porque si no No podemos volver a casa No podremos volver Y eso es un problema bastante tocho Dice Mario Dice Retsal Se llama lag Y que no renderiza tu imagen Bueno, se llama lag Lag es Realmente el lag Es el retardo que hay en Creo que es en las comunicaciones En En internet Tío O sea, en plan de cuando Estás con internet Y los paquetes Y los paquete Joder Y los paquetes de red No llegan Creo que se debe a eso Pero Esto concretamente Es porque está Está procesando mucho Está procesando mucha Mucha cantidad de terreno Y por eso Genera Pues eso El procesador está ocupado Y no renderiza bien la imagen Dice papito Isaac Dice ya llegué ¿Qué tal papito? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Tío Ahora vamos a darle caña al pico Para subirlo de nivel Y ya veréis Como mola Porque si lo subimos de nivel Podemos meterle más mejoras Y entre ellas está la de reinforcement Y podemos llegar a hacerlo Indestructible el pico Podemos llegar a tener un pico Indestructible que nunca se acabe Y pique súper súper rápido Y que tenga Y que tenga suerte 3 Ya veréis Mola un montón tío Vale vamos a hacer Vamos a protegerlo un poco Y ya con esto Está bien Porque así los mods No pueden entrar dentro No pueden colarse A reventar el portal Ni hacer nada raro Y está de maravilla Dice Anderson Dice no salió Quería buggear al Nightbot No lo banees hombre No lo banees Dice Curse Dice hola Esto es una serie Esto es una serie efectivamente Estos directos se van a resubir a A Youtube Como siempre Tenéis el canal abajo En 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 Naivot saluda épicamente A esto de parte de Red Sal Si 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 El Nightbot A veces se pega Se pega una buggeada Bastante Bastante interesantes Si señor Bueno el anillo este A ver si ahora funciona En este mundo Ah Aquí tampoco funciona Habrá que hacer aquí Una fuente de poder Porque tampoco funciona El anillo aquí Por desgracia Aquí está Vale Así que de momento Vamos a hacer una entrada Normal y corriente Y después ya pues Haremos el Los watermills También por aquí Pregunta Buenosaurio ¿Puede haber ping En fibra óptica? Claro que si Por supuesto que si El ping de hecho El ping es un comando Que utiliza un protocolo Llamado ICMP Que existe en todas partes El tema del ping Te refieres al retardo O sea que vaya lento Ping siempre hay Sea de un milisegundo O de menos Pero ping siempre hay O sea es absurdo Que no haya ping Es imposible No hay nada que viaje más rápido Que la velocidad de la luz Así que siempre hay ping Siempre siempre hay ping A tope con el ping Pero claro Cosas tío Bueno es bastante absurdo Pero no lo digas tío O sea por qué Dice Dice Miax Dice Haz una serie de Pixelmon Te he contestado antes a eso Y Y Y el tema está De papito Isaac Dice ¿Cuál es tu nombre? Lo siento soy nuevo Mi nombre es Bueno el del canal es Redsal O sea que decir El nombre que tengo aquí En el canal es Redsal Y Mi nombre es real es Fran Si te refieres a eso Pero no eres nuevo Porque ayer Ayer estabas señor Ayer estabas Y Y eso Y en la serie de Pixelmon Te he contestado antes No No voy a meter aquí Pixelmon Porque Porque hay muchos mods Y no tiene mucho sentido Meter Pixelmon En este En este pack de mods Pero está chulo tío Está chulo Del Pixelmon Entonces igual En algún momento Hacemos una de Pixelmon Pero ahora mismo no Bueno y antes de nada Antes de salir por ahí A minar como unos locos Lo que hay que hacer Porque Veréis como luego Nos arrepentimos Si no lo hacemos Es marcar esta zona de aquí Como El portal Le damos a la C Y ponemos aquí Portal Y ya estaría Y vamos a poner por ejemplo Un color azulito Un azulito que sea más o menos así No Más azul Más azul Más azul Azul clarito No me gusta el tema de la tarta tío Se ve que están celebrando algo Y han puesto una tarta Pero no me gusta para elegir colores No me gusta nada Queda muy bonita Pero no me gusta para elegir colores ¡Ah! ¡Ay socorro! Vale vamos a darle nosotros El color a mano Que bueno esto Para quien no lo sepa Se puede hacer muy fácilmente ¿Vale? O sea esto significa rojo Verde Y azul Entonces cuanto más subamos aquí el color Si metemos por ejemplo Ciento Bueno un poco más Ciento sesenta Vamos a meterle ciento sesenta Aquí le vamos a dar ciento sesenta Y aquí para que sea un azul chulo Vamos a meterle doscientos veinticinco Que es el máximo ¿Vale? Y se queda así como con un color parecido A lo que sería el portal Y si ves que queda como demasiado Demasiado morado Le podemos bajar por ejemplo Le podemos quitar green Si le quitamos green Le quitamos el este Y si le quitamos el red Lo hacemos solamente azul Entonces lo que hay que hacer Es subirle mucho la gama Por ejemplo unos doscientos aquí Otros doscientos aquí Y se queda como más Más tirando hacia blanco Que no me gusta Así que ciento noventa está bien Ciento noventa Y ciento noventa por ejemplo ¿Vale? Una cosa No ciento noventa no Ciento noventa ahí Una cosa así más o menos ¿Vale? Y lo guardamos Y así ya tenemos el portal marcado En el mapa ¡Tachán! Bueno espérate un momento Que ahora no se ve Ahora sí ¡Tachán! Ya tenemos aquí el portal Dice de papito De papito Isaac Dice Soy nuevo de ayer Efectivamente Eso sí Eso sí Y dice Bueno Dice Jonax Dice Hola ¿Tú qué tal? Yo muy bien tío Bienvenido al stream de nuevo tío Jonax Dice A ver un momento Vale ya está El resto de comentarios están leídos Dice Rubén Dice El ping no era la velocidad de transmisión de datos Desde el servidor a tu dispositivo Y ahora Enzo Vera 649 Es parte de la comunidad Bienvenido Enzo A la comunidad Y muchas gracias por tu follow tío Muchísimas gracias No No El ping no es Exactamente eso El ping simplemente es El ping Lo que hace el ping Es un protocolo de comunicaciones Bueno el ping en sí No El protocolo que utiliza es el ICMP Que básicamente el ping lo que hace es Entre dos dispositivos cualesquiera Puedes hacerlo tú De hecho tú puedes hacerlo tú Si abras un CMD y escribes Ping Google.com Lo que harás será Mandarás el ping a través de tu router El router preguntará a un servidor DNS ¿Quién es Google? Google Bueno el servidor DNS Te dará la IP de Google Entonces con la IP Tu router preguntará a Google Google Sabrá que le han preguntado Google te responderá Y entonces te llegará Te llegará el paquetito con la respuesta Y te dirá cuánto tiempo ha tardado en hacer todo esto Y eso Eso es el ping Dice Enzo Dice ¿Cómo haces? Que no se te trabe O que no se trabe Que no se trabe el stream O a qué trafieres con que no se trabe Enzo Por cierto Muchas gracias por tu follow Muchas gracias Pepito Pepito Pepo Pepito Pepo Pepito Pepo 6 Ahora es parte de la comunidad Muchas gracias Pepito por ese Por ese follow tan rico Espero que esté disfrutando del streaming Vamos a pillar carbón y cosas así Porque ahora mismo nos hace un montón de falta El carbón Hasta que no metamos el tema del magma Que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a pillar obsidiana Si podemos Oh no No me he traído Si 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 que me he traído cubo Bien Vamos a pillar obsidiana Y a ver si podemos Podemos hacer un pico que está muy bien El tema del anillo Es un poco molesto tío Porque antes Antes si que funcionaba Ah Antes si que funcionaba Y ahora entre mundos no funciona El anillo Y no se muy bien por qué No se que es lo que le pasa tío No se por qué no funciona Algo le está ocurriendo al señor anillo Pero entre mundos no funciona Así que iremos sin el anillo de volar A la vieja osanza A pillar A pillar todo lo que podamos Con unos desgracios Vamos a pillar todo lo que podamos Dice Dice Juega Free Fire Ahora mismo estamos con la serie de mods Mi ex Así que Disfrútala Disfrútala Porque no vamos a jugar a otra cosa ahora mismo Ahora mismo estamos con la serie de mods Y se está resubiendo a Youtube Así que no voy a cambiar ahora de repente el juego Dice It's Danny Dice Bueno es parte de la comunidad Eso antes de nada Es parte de la comunidad Así que muchísimas gracias It's Danny Muchísimas gracias por tu follow Y espero que disfrutes del stream tío Dice Michael No perdón Bueno me habías dicho Mikel Pero te lo leo como en inglés En plan Michael o Mikel Como quieres que te lo diga Dice Dice Que PC tienes Así un poco por encima Lo tienes abajo Totalmente detallado Abajo del stream Tienes todas las piezas Incluso los periféricos Incluido el Bungie Lo tienes todo tío Lo tienes todo abajo Así que Te recomiendo que le eches un ojo Vale Mikel está bien Por lo que tú quieras tío Mikel o Mikel O sea escríbelo como tú quieras Si quieres que te lo diga Mikel Ponme una A Y si quieres Mikel Mikel Es tu nombre así que Como tú me digas tío Como tú prefieras Dice It's Danny Dice ¿Qué recomiendas al jugar En Xbox Minecraft? A ver ¿Qué recomiendo? ¿A qué te refieres? Porque yo por ejemplo Yo no tengo Xbox Nunca la he tenido Así que no te puedo recomendar Nada de la Xbox Porque no 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 he estado con ella He tenido Play 3 Eso sí He tenido Play 3 Y hasta ahí Me quedé en la Play 3 Y después ya pues Fui a tope con los ordenadores Dice Bryce Dice Retzal Guapo Pede Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Bryce? Bienvenido al stream Dice ¿Qué nombre tiene el murciélago Que tienes abajo? El murciélago este que está colgando De la cámara Este de aquí que está ahora mismo Dormidito Y ahora abrirá los ojos Y os saludará Se llama Kylfu K-Y-L-F-U Kylfu Significa murciélago En islandés En honor al señor Yusemi Al señor nórdico vikingo Yusemi Que fue el diseñador del murciélago Y en honor también A la mierda Nombre es que suelo poner yo Porque mi gato Para que no lo sepas Se llama gato El pobre gato Fijaos Fijaos Cómo está la cosa Fijaos Cómo está el patio Porque mi gato Se llama Mi gato se llama Se llama gato Y no a broma Mi gato se llama gato Porque soy malísimo poniendo nombres Así que en honor a todo eso El señor Yusemi Me sugirió el nombre de Kylfu Y me encantó Porque digo Es que mola un montón Porque tú eres el diseñador Y es medio nórdico Así que Kylfu mola por eso Porque es en plan Nórdico Y luego También significa murciélago Que son las mierdas de nombres Que suelo poner yo A las cosas Así que Por eso Dice Bryce Dice LOL Especial Especial mil en tres días Pues se viene Se viene en breve Se viene en breve Y ahí presentaré al gatete A mi gato Y así lo conocéis Tanto que hablo de él Pues lo conoceréis Y os sigo leyendo Dice Hola Kylfu Ahí te saludará Ahora mismo está con los ojitos abiertos Ahí lo cierra Es que me mola un montón Está súper chulo Me mola un montón El murciélaguetes Me encanta Y por cierto Para los que seáis suscriptores Para los suscriptores Del canal Para los que hayáis decidido Gastar una suscripción prime En este canal O hayáis decidido También pagar por él Del huevete saldrá Saldrá algo Y quiero que lo cuideis Quiero que cuando A los tres meses Eclosionará el huevo Que aún nadie lo tiene Nadie aún tiene el murciélago Uy Ah Maravilloso Jaja Pues eso Básicamente Saldrá algo Y bueno Y como Como llevo Haciendo streams Hace 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 casi dos meses O sea Aún no llega a los dos meses Llevamos súper poquito Del huevo Pues eso Saldrá algo Y aún nadie lo tiene Y quiero que lo cuidéis Quiero que lo cuidéis muy bien Dice Dice ¿Pero los murciélagos No son mamíferos? Este no Si si efectivamente Son Creo que es el único mamífero Que puede volar Si si es muy cierto eso Además son especies gregarias Y todo esto Y Y bueno Si Evidentemente No nacen de huevos Pero bueno Es la gracia Los tamagotchis Los señores estos Que hacían los tamagotchis Todos sus bichos Salían de huevos Y ni existían Así que Dejemos que el murciélago Salga de donde quiera No me digan más Va a salir un zuat Efectivamente Básicamente Madre mía Pero eso Y bueno A mi me hace un montón de ilusión Ya sabéis A mi me hace muchísima ilusión Dice Tú Me he pido a dar una vuelta Perfecto tío Que disfrutes Que disfrutes De la tarde Ten cuidado con el calor Eso sí Píllate una botella de agua O hidrátate bien Ten cuidadito Y que disfrutes tío Que disfrutes mucho Dice Gongo Dice Yo puedo volar Una vez solo Pero puedo Si si Bueno a ver La definición de volar No sé como está O sea que igual Igual eso que quieres hacer No es volar Gongo Igual no Igual eso es caída libre Eso es muy distinto a volar Cuidado Cuidado Y si Un momentito Porque Tere Tere O sea Como se llama Tere Si A ver Espera un momento Gongo ataca Ataca muy fuerte Gongo ataca super fuerte Ya está Ya está Ya está Da igual Lo he hecho yo Ya está Se fue Se fue el spam Vale Acaba de entrar uno Y ha metido un spam así Muy gratuitamente Y hasta luego Se fue Y Tejada acaba de entrar Y dice Buenas Todo bien por Francia Y Y por ahí que tal Ya te has anticipado Ya te has anticipado Ya sabes que aquí siempre Cuando llegas Te voy a preguntar Que que tal por Francia Aunque Aunque ya no estés en Francia Te voy a seguir preguntando Que que tal por Francia Así que eso Ya me lo has dicho tú Que tal Muy bien tío Estoy genial Estoy super contento Tío Estoy super contento Y me alegra que te vaya muy bien Me alegra un montón Cuando vuelves Tejada Cuando vuelves de Francia Ya Ya te has anticipado Ya te has anticipado Y todo Estoy de maravilla Ahora ya tenemos un pico Que mola un montón Tejada Este pico Es de un mod Que se llama Thinkers Que imagino que lo conocerás Y si no pues te lo cuento rápido Que lo hemos hecho nosotros En plan por partes Hemos cogido las mejores pasivas Y Fijaos lo rápido que pica Pica super rápido Y además sube de nivel Y cuando suba de nivel Lo podemos aumentar el reinforcement Que está super chulo Ahora lo que hay que hacer Es hacer una bajada Hay que hacer una bajada Hasta las capas bajas Para poder pillar diamantes Que eso está muy muy rico Hay que ir full diamantes A tope con los diamantitos Y el portal Que está aquí justo al lado de casa Pues hacemos aquí por ejemplo La bajada Y ya estaría Dice Tejada Si el Thinkers mola muchísimo Pues me alegra un montón Que lo conozcas Me alegra un montón Porque eso Porque le vamos a dar fuego Al Thinkers Está super chulo Vamos a iluminar bien Para que no entren por aquí Brujas pirujas Ni nada raro Así por ejemplo Y hacemos la bajada Hasta las capas bajas Hasta las mismísimas capas bajas A tope de bajas Y dice Tejada Pues este jueves por la tarde Estaré operativo Pues perfecto Tío Dice Tejada Que guay Mi propio meme ¿Cuál? ¿Qué meme tío? ¿Dónde está? No lo he visto tío No he visto tu propio meme No sé dónde está Hostia ¿Y blogs? ¿Blogs? Ah un momento Un momento ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Y David? No estoy ya está No ¿What? Acabáis de coincidir En el stream O sea ¿Blogs? ¿Blogs si tú os conocías? Bueno evidentemente Os conocíais Pero acabáis de coincidir En el stream tío Eso no me lo esperaba Sinceramente No me lo esperaba ¿Tienes una casa? Pregunta Pregunta Pepito Si tenemos una casa Lo que pasa es que Ahora estamos minando Ahora mismo estamos En En Pillando materiales de la cueva Que nos hacen un montón de falta Ay muchas gracias Ahora ZR Si ZRBlogs Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias blogs Por ese follow tan rico tío Me alegra un montón Que esté disfrutando del stream Muchas gracias tío Bienvenido a la comunidad Que rico cobre De cobre Bueno cobre es que tenemos un montón ¿Vale? Porque el cobre es uno de los materiales Que más abunda Abunda un montón Abunda Abunda casi tanto Como el carbón Tenemos una casa Ahora en breve os la enseñaré Pero nos vamos a mudar Nos vamos a mudar de casa Y vamos a hacer una en la montaña Que nos lo sugirió Joker Y me parece una idea muy bonita Y aparte como Como tenemos un spawner De zombies al lado de casa Pues Pues es que nos va a venir de lujo Porque así podemos mudarnos Hacemos la trampa Y tenemos el spawner Justo al lado de casa Que eso mola un montón tío Dice Tejada Blox es un señor de Asturia Que se pasa por mis directos Pues perfecto tío Perfecto ¿Has hecho juegos O algo así Y por eso ha entrado O ha sido pura casualidad? Porque no me ha salido el aviso Lo digo por eso Por intentar mirar A ver que narices Se ha pasado o no Y Oh dice De papito ahí Se dice Si encuentras diamante Oh muchas gracias Hola chica gamer 3, 5, 6 Es parte de la comunidad Bienvenida a la comunidad Chica gamer Muchas gracias por tu follow Muchísimas gracias Y Dice Miax Dice Ya no me lees Es que se me escapa algún comentario Miax No te preocupes Si se me escapa algún comentario Copiado y pegado y ya está Dice Miax Es una baticueva Y ya hay vive Y ya hay vive No significa Ah y ahí vive ¿El qué? ¿El murciélago? Sí Efectivamente Es la cueva de Batman Si se me escapa algún comentario No os preocupéis ¿Vale? Simplemente copiádelo y pegádelo otra vez Y me lo ponéis otra vez Y listo tío Porque hay veces que se me escapa alguno A veces sucede Y eso Y alguno pues se me escapa No pasa nada Soy humano Soy humano Me equivoco Cometo errores No pasa nada Y a ver A ver A ver Dice de Papito Dice Si encuentras diamante Te dono una casa ¿Me donas una casa? Tío Pues eso me mola un montón A ver si encontramos diamante Que puede molar bastante Dice Papito Dice Puedes hacer una granja de experiencia Es muy fácil Sí, sí El tema está en que el spawner Está justo Justo, justo, justo Debajo de nuestra casa actual En la casa de ahora Entonces No sé si fuera de cámara O en un directo especial Con yo que sé Como si quita algo así Pues hablaré con vosotros Mientras vamos Mientras vamos haciendo la casa nueva Para poder mudarnos y eso Pero fuera digamos de la serie Eso no lo resubiré a Youtube Será especial solamente de Twitch No sé si os mola la idea o qué O si no la hago fuera de cámara Y a correr Y ya estaría Lo que queráis Si queréis ver como Hacemos la casa nueva Y la vamos mudando y eso Pues haré directo especial Y si no pues Pues la La hago fuera de cámara Y a correr Y ya estaría Ostras Y ha sido Y ha sido Ha sido casualidad ¿O qué? A ver un momento El meme de ¿Qué tal por Francia? Dice Tejada Sí, sí Eso ya va a ser un meme Siempre que Siempre viene por aquí ¿Qué tal por Francia? ¿Qué has hecho por ahí? Tómate en mi honor Tómate en mi honor Un oscurasans Vino Y Formacho Y Y queso Que bueno Formacho es en italiano Pero da igual No pasa nada Por juntar ya Porque sea ya multicultural El meme Dice Ángel Sí Especial mudanza Sería brutal Os imagináis Que para el especial 1000 followers Hago el Hago el Especial mudanza Tío ¿Te imaginas? En plan Me tiro ahí Yo que sé En el especial 100 followers Bueno Me propuse Hacer 8 horas de directo Que bueno En aquel entonces pues No le daba tanto Al directillo Le daba mucho menos Y 8 horas Ya me parecía un montón Y digo Ostras pues A ver qué tal Vamos a probar 8 horas Pero me lo pasé tan bien Que lo alargué 2 horas más Pues en este será Especial 12 horas Especial mudanza 12 horas 12 horas Picando tío 12 horas picando Mudando la casa ¿Te imaginas tío? Sería brutal eh Sería brutal Dice Tony Especial 1000 Con 24 horas 24 me parece una burrada tío Yo creo que solamente haría Un especial de 24 horas Si es para algún tipo de No sé Para alguno de estos De luego donarlo a algún sitio tío Donarlo a gente que lo necesita O cosas de esas Sería Yo creo que la única La única La única La única cosa Por la que yo haría Un especial 24 horas Porque para mí Para mi cuerpo Necesita dormir tío O sea yo necesito dormir Y lo tengo súper comprobado Ayer dormí 4 horas Y estaba que se me caía El mundo a los pies tío Y hoy Hoy he dormido Hoy he dormido ya Con una persona normal Y estoy con las pilas a tope Las tengo otra vez cargadísimas tío Como siempre Así que eso Dormir 4 horas caca Y dormir 0 horas Es peor que dormir 4 horas Te lo aseguro tío Te lo aseguro mucho Así que Así que eso Tengo muy comprobado Que soy un señor Que si no duermo Tengo el cerebro en la B O sea que necesito dormir Y pregunta de Papito Isaac Dice ¿Te gusta el PvP 1.8? No me gusta El combate en Minecraft Y espero por favor Que lo cambien la versión 1.15 Espero que lo cambien ya Quiero que salga y que lo cambien No me gusta nada El combate en Minecraft Me parece demasiado Demasiado ortopédico tío De momento eh Veremos a ver que tal Cuando lo cambien Hay que llegar a la altura 11 Que es la más Bueno la que suele tener Más probabilidad De darnos diamantes tío Hay que ir corriendo a la 11 Que estamos ahora mismo En la 32 Hay que bajar un poquito más Pero con este pico Vamos súper rápido tío Va más rápido que un pico de diamante Ya veis Es una bestialidad el pico este Me encanta Uh cuidado eh Bueno la gravilla nos viene Súper bien también eh La gravilla nos viene de lujo tío A ver dice Yo soy Pepito Y hay uno llamado Papito Sí Igual los confundo eh Igual los confundo Si os confundo decídmelo Porfa Dice Ángel Sería muy guapo Especial mudanza más 12 horas Dice Vlogs efectivamente Dice Dice Pepito Vale que no se me escape Dice Hay un mid O un mod imagino que será De decoración Hay muchísimos De hecho aquí tenemos uno Que puedes hacer hasta cafeteras tío O sea porque hemos visto cafeteras En las casas de los aldeanos O sea que flipas O sea cafeteras tío O sea puedes hacerte cafés por la mañana Que yo necesito Necesito ese mod de mi vida ya Pregunta Game Over Dice ¿En qué capa estás? Ahora mismo estamos en la 24 Super cerca de la Uy que esto me había parecido que era gravilla Pero no Super cerca de la De la 11 Que es a la que estamos apuntando Estamos apuntando a la capa 11 Para conseguir los diamantitos ricos Y para ver si conseguimos Lapa para hacer obsidiana también Que tenemos al lado de casa Oh que bueno tío Habéis escuchado eso Ese ruidito y esas letras ahí que salen Que dice Empiezas a sentirte bien Manejando el pico de Cobalto Porque no le hemos cambiado el nombre Y hay que cambiar el nombre a este pico Porque este pico va a ser Dios Este pico va a ser el que vamos a estar Toda la serie con él Porque es magnífico Este pico tiene la capacidad De minar a una velocidad De locos tío Y acaba de subir de nivel Así que tenemos ahora Un nuevo espacio Para poder aumentar Y meterle cosas Digamos Son como los encantamientos De este mod Podemos aumentar Que no se rompa Hacerlo indestructible Meterle suerte Podemos hacer que Podemos meterle prisa Y que aumente la velocidad Y todo eso de forma infinita ¿Vale? Se puede subir de forma infinita Los niveles El tema está El tema está en que cada vez Cuesta más subir de nivel Y los primeros van a ser reinforcement Para que tarde más en romperse Dice Ángel Eso era diamante ¿No? No, eso no es diamante Y Mecano acaba de entrar Y dice Hola Perdón por llegar tarde Que no pidas perdón Mecano Que tú ya lo conoces No me pidas perdón Por favor No me pidas perdón ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mecano? Bienvenida Bienvenida al stream Me agrada un montón Verte por aquí Mecano Me alegra muchísimo Y dice Dice Miax Dice Cómprate un murciélago Jamás en la vida Tendría un murciélago En la vida real Jamás en la vida Y bueno Un momento Dice de papito Dice ¿Y los puentes rush? O sea sin shift No sé cómo se hacen eso Tío Me lo dijisteis en la serie de hardcore Pero no he llegado a dominar Esa técnica de hacer puentes rápido La verdad Dice Bryce Dice Retzal Me pasé a saludar Porque llevo mucho Sin pedirte perdón Pero Pero me tengo que ir Después Después lo veré en subido Y perdón por no Por no poder ver el directo Lo acabo de decir Tío O sea lo acabo de decir Bryce Así que bueno Disfruta Disfruta de lo que vayas a hacer ahora Y muchas gracias por haberte pasado igualmente Tío Muchísimas gracias Y a ver Dice Tony Perdón por pedir perdón Que no pides perdón Por llegar tarde Tío Ni por no ver el stream O sea Si apetece dar una vuelta O lo que sea Que eso bueno Para los nuevos Lo voy a comentar para los nuevos Muy rápidamente Porque siempre lo digo Y sé que va a seguir ocurriendo Así que ya es un meme del canal casi El pedir perdón Tío Pero es que Es que Me parece flipante O sea de verdad Me parece también absurdo decirlo Pero bueno da igual Para los que Penséis en algún futuro Pedir perdón Por no estar en el directo un día O por Si os vais por ahí una semana de viaje Y luego no podéis estar O lo que sea No pidáis perdón en este canal Por favor Por no estar en un stream Disfrutad de lo que queráis Y disfrutad del directo Cuando queráis entrar Entráis Disfrutáis del directo Y cuando os apetezca salir Salís Y yo que sé Y vais a dar una vuelta con vuestros amigos Vais a ver a otro streamer No pasa nada O sea disfrutad de la vida Que es para esos tío Está para disfrutarla Que cuando se acaba Se ha acabado Y ya está Y se terminó Así que disfrutadla tío Disfrutadla como más queráis Y sin pedir perdón por favor Y ya estáis ahí con el meme tío Ya estáis ahí con el meme De perdón Me perdonas Perdóname Pero me voy a duchar Perfecto tío Tejada Perfecto Ya me lo veía Ya me lo veía venir Dice F en el perdón Por cierto Por cierto Por cierto Otra cosita Vale para los que acabáis de entrar Dice Bueno dice Gongo Volví Bienvenido de vuelta a Gongo Dice De nada por estar jugando Son 6 euros El tema está en Atentos Para los que seáis Para los que seáis Suscriptores del canal Para los que hayáis decidido Poner aquí vuestra suscripción prime O O pagar dineritos Por la suscripción Y sobre todo también Para los que habéis regalado Suscripciones Que son súper Súper altruistas tío Así que muchísimas gracias El tema es el siguiente Esta mañana He terminado ya Uno de los emojis Que estaba haciendo Y lo he subido a Twitch Así que en breve Vais a tener un segundo emoji Para los suscriptores Vais a tener un segundo emoji Que por supuesto No tienes que pagar más O sea ya los que Los que seáis suscriptores Ya lo tendréis Y en cuanto En cuanto Twitch vea Que no es una polla Y nada de eso Y me permita Y lo acepte Que diga Maravilloso O sea lo has hecho bien No nos has intentado Colar una polla Entonces Eso Estará resubido O sea estará subido El emoji Y lo Y lo podréis disfrutar Y ya veréis lo que es O sea en cualquier momento Se desbloqueará No sé cuándo No sé cuánto le costará a Twitch Por mi parte Eso ya está hecho Así que ahora es parte de Twitch Terminarlo Y eso es lo que os quería Y eso era lo que os quería contar Dice Kir Dice Es que me has caído bien ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? O sea A ver un momento Que se me ha caído aquí Algún comentario Dice Tony Que genial sería Que hicieses un emoticono Con perdón por llegar tarde Perdón por no ver el directo Perdón por pedir perdón Te tengo que hacer un emoji Que sea Perdón por pedir perdón Tío Porque es que es Es absurdo Es súper loco Que pides perdón Por no estar en el directo Y dice Tony Dice un murciélago con polla Que no, que no Es que el tema está en que Seguramente a ver Twitch Tiene que revisar Tiene que haber alguien Algún factor humano Que revise que el emoji No es algo grotesco Porque como lo podéis poner En todos los canales de Twitch O sea Los emojis que tenéis aquí Los podéis poner en cualquier canal de Twitch Al hacer aquí una suscripción Igual que con todos los demás canales Que tengan sus propios emojis El tema es ese El tema es que Twitch Tendrá que controlar Que alguien Algún streamer No sea un gracioso Y le meta una polla ¿Sabes? A los demás canales Y que llegue gente Spameando pollas en los canales O sea Para evitar ese tipo de cosas Pues imagino que Imagino que Twitch Tendrá que revisarlo Algún tipo de factor humano Ostras Pues sí, eh Oh, eso es muy bueno, tío Tengo que hacer Tengo que hacer Un comando que sea Exclanación, perdón Y que cueste la moneda del canal Que son los reds Eso que acaba de poner ahí Tony, tío Eso es muy bueno, tío O sea, Kirth, perdón Eso es súper bueno, tío Dice Diego Dice un emoticono de nabos No mata a nadie Uno de chirivías Que la chirivía también es un meme del canal La chirivía Bueno, para quien no la conozca En el Star de Wallet La chirivía era magnífica O sea, a tope con la chirivía Full chirivías Si jugáis hasta tarde Vale, y pillad todas las chirivías Que podáis No, nos hemos quedado sin Sin madera, tío Nos hemos quedado sin madera No pasa nada Ahí está Lo acaba de poner Gongo Ahí está la chirivía El comando chirivía Y, a ver ¿Qué me estáis poniendo, tío? Bueno, eso Ahí se aparece Como ha puesto Rubén el comando Ese es el comando El comando exclamación reds Que os va dando esos puntitos A medida que vais viendo Que vais viendo el stream Pregunta Anderson ¿Estás buscando diamante? Estoy buscando Realmente estoy buscando lava Curiosamente O sea, estoy buscando lava Que podríamos salir por fuera Y buscarla Pero bueno, también estoy buscando diamante Estoy buscando las dos cosas Por eso nos hemos ido a la capa 11 Porque Si vas por la capa 11 Y vas minando Y vas en línea recta Generalmente Te encuentras una bolsa Una Con una especie de gruta subterránea Que tiene lava Y tiene también diamante Generalmente Generalmente Hay veces que no Otras veces que sí Pero la 11 Es una de las capas más probables Donde te puedes encontrar eso Y con el pico que tenemos Vamos súper rápidos Así que Ese es el objetivo básicamente Dice tejada Dice Bueno, lo he dicho Ahora vengo Perdona por irme Perfecto, tejada No te perdono Que vaya muy bien Y vamos a buscar Porque generalmente Por aquí fuera Por aquí fuera Suele haber Suele haber Suele haber lava Entonces le tiramos un cubo de agua Y magnífico Pero igualmente necesitamos Necesitamos maderita Necesitamos madera Y hay árboles aquí Pero son inmensos Son súper tochos Así que bueno Tenemos madera en la otra casa Vamos a la otra casa Ra Pillamos agua Y pillamos un montón de madera Y así ya lo podemos Y pregunta Andreu ¿Cómo se consiguen los reds? Viendo el streaming simplemente Cada X tiempo de Cada X tiempo de visualizar el stream Te va dando Te va dando reds Y Creo que es cada 10 minutos Te da 5 reds Una cosa así Y esa Y esa es una moneda Que luego más adelante Pues se puede Mira, ahí hay lava Vamos a pillar agua Y hacemos aquí la obsidiana Y pillamos aquí obsidiana ¿Y para qué obsidiana? Estaréis preguntándoos La obsidiana sirve para hacer esto Mira, vamos a hacer ahora Lo siguiente que haremos será esto Un ender tank No, es separado Ahí está, ¿vale? Es esto de aquí ¿Y para qué sirve? Para poder almacenar lava Y luego poder tener energía infinita ¿Vale? Esto es el primer paso para tener energía infinita Porque a partir de aquí Hay un aparato que se llama Steam Dynamo Steam Dynamo Este de aquí Que lo tenemos puesto aquí Mira, lo tenemos aquí puesto en favoritos ¿Vale? El Steam Dynamo es este de aquí, ¿no? Sí, perfecto No, Steam Dynamo, perdón Magmatic Magmatic Dynamo Que se me va a la olla El Magmatic Dynamo Lo vamos a marcar aquí en favoritos Y es esto por lo que vamos ahora Y pregunta Pregunta Drake Dice ¿Para qué sirven los reds? Los reds es la moneda del canal Que ahora mismo no sirve para nada Pero más adelante Podremos poner una tienda Para que podáis ir haciendo cositas con los reds Que ahora mismo pues eso Vi que me daban la oportunidad de poner eso Y la puse Para que pudieras ir ya farmeando los reds Y luego cuando los Cuando ponga algo Para que lo podáis gastar Pues tendréis reds Básicamente Así es como funciona Y Tank Ender Tank ¿Vale? Lo vamos a marcar también aquí como favorito Y vamos a ir a por estos dos Y hay una cosa que los conecta Que se llama Conduit Y es ese también el que tendremos que hacer Conduit A ver, a ver, a ver Presurize Fluid Conduit O Ender Fluid Conduit ¿Vale? Cualquiera de los dos creo que nos sirve Yo diría que es el Presurize El más chulo Sí, el Presurize es el primero de todos Así que vamos a pillar el Presurize Por ejemplo Fluid Conduit Este funcionará Muchas gracias por su follow Ahora Marquis Marquis Moya Es parte de la comunidad Bienvenido Marquis a la comunidad Y muchas gracias por tu follow Tío Me alegra un montón Que esté disfrutando del stream Dice Gongo, soy rico Sí, tenéis un montón de pasta Lo que haré será Devaluar la moneda O sea, voy a hacer que Que cueste un poquito más conseguirla Porque tenéis un montón, tío Tenéis muchísimo Así que me parece que voy a hacer algo Para que sea más difícil conseguirla, tío A ver, Fluid Conduit Yo creo que es este, ¿vale? Yo creo que es el Presurize Fluid Conduit Este es el que puede El que puede almacenar la obsidiana Y fijaos que se hace con Conduit Binder Y con Fuse Quart Que el Fuse Quart se hace con simplemente Quart fundido Y esto se hace con A ver, un momento ¿Qué se puede hacer con esto? Esto se hace con Conduit Binder Composite Que esto es Vale, esto simplemente es así Es con gravilla Y con cosas así Lo vamos a marcar Para tenerlo también presente Y nos vamos a tirar al vacío No, es broma Tenemos un anillo Que podemos volar ¿Qué te parece? Tenemos un pedazo de gacho De trozo de anillo ¿Qué está diciendo por ahí, tío? ¿Qué está diciendo por ahí De Redshall? Perdónanos Ahí está Perdón por no perdonarnos Dice mi ex Y dice aquí Dice, no Esos Redshall son la recompensa La constancia Sí, sí, sí Lo digo para que no sea una moneda En plan súper loca, ¿sabes? Porque ahora mismo hay gente Por ejemplo, Gongo Que lleva un montón Viendo los directos ¿Y eso? ¿Cuántos tienes, Gongo? Hace el condexión Redshall, Gongo A ver cuántos tienes Por curiosidad Porque debes de tener un huevo O Bryce también tenía un montón, tío Dice Bryce Dice, yo no tengo Ningún problema con los Con los guys Eso en inglés significa tíos Creo que te refieres a los gays Mira Braco tiene Dos mil ciento sesenta Es que son un montón, tío O sea Imagínate Bueno, eso O pongo lo de la tienda Caro, tío Porque es que Bueno, claro Que cueste pasta Porque es que Hay un montón O sea, tenéis un montón de pasta, tío Están montados en el dólar De los Reds Me cago en tal Dice Edwin Dice, chao Me tengo que ir Muchas gracias Edwin Por haberte pasado por el stream Y que vaya muy bien, tío Que vaya muy bien Dice Gongo Pero si algo cuesta cuatro mil Entonces no es tanto Igual pongo un TTS Igual pongo lo de los comandos Estos que se puede En plan, que podéis poner comandos De que se escucha en el stream Pero por mucha pasta Vale, los TTS Eso sí que le tiene que costar Una pasta, tío Porque Para que no se spamee Porque si no Al final A mí no me gustan las cosas Que tapan la voz O sea, que nos tapan el stream Y eso Y el Gongo cinco mil Dice Bryce Sí, son un montón, tío Por eso os lo digo ¿Cuántos Reds tengo? No, es Reds Es al revés Es Reds De Redsal Porque soy buenísimo Poniendo nombres Básicamente A ver, un momento Vale, dice Me cago Dice Wait Por un momento pensaba Que te tirabas Para hacer el waterdrop Y digo ¿Qué haces loco este? Te he dado el susto Mecano, era el objetivo Y era para que no hubierais Que hemos hecho el anillo este Es que el stream de ayer El stream de ayer Por ejemplo Fue algo lento O sea, fue costoso Porque estábamos buscando Una isla Una isla de Una isla De slime rosas Y el stream de hoy Ha sido todo lo contrario Hemos empezado súper fuerte Y hemos empezado ya Pam, 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 pam A hacer objetos Y tenemos el anillo este de aquí Que es el de Flying Squid Que hemos pillado antes El del Chicken Hemos pillado el del Chicken Luego lo hemos evolucionado El Flying Squid Y hemos hecho eso de ahí que veis Aparte del pico El pico hiper roto Ya está hecho Es este de aquí Ahora lo que necesitamos Es agua y obsidiana Dice Dice Game Over Red Sal Tú no tienes reds A ver No lo sé La verdad Sinceramente No sé si a mí me cuenta O no me cuenta Yo creo que no Tengo cero reds Es verdad A mí no me cuenta Yo no tengo Yo no tengo nada Yo soy pobre de reds Yo no tengo A mí no me cuenta ¿Ves? Anyone por ejemplo Tiene 320 Ahí están Bueno y dice Bryce A ver Yo no tengo ningún problema Con los gays Pero mi hermano Está preguntando Que si eres Ah vale 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 Dice Bryce A ver que se me escapa el comentario Dice yo no tengo ningún problema Con las personas gays O sea con los homosexuales Pero mi hermano Me está preguntando Que si yo soy gay Y le digo que no Que no porque Porque tienes a Jolly Hombre No tengo a Jolly Jolly es mi novia No es que la tenga Dice Perdón por si lo escribí mal No está bien escrito Dice pero Pero no me cree Díselo tú Bueno efectivamente Bueno eso para quien tenga la curiosidad No pasa nada Quiero decir O sea es algo normal Vale O sea es algo normal No pasa nada tío Podéis hacer la pregunta Que no pasa nada tío O sea yo no soy gay A mí no me gustan los hombres Si me gustaran Pues tendría más Por donde poder tirar Más Si fuera bisexual por ejemplo Pues podría Tendría más posibilidades de ligar Digámoslo así Pero no es el caso Vale O sea no es el caso No es el caso No soy gay Y ya está Y no pasa nada tío No pasa absolutamente nada ¿Dónde hay lava tío? Porque antes la había visto Y creo que está Está aquí Está aquí Ahí está Ahí está la lava Vamos a aprovechar Y la pillamos como En forma de obsidiana tío Y dice Pepito Dice ¿Qué son esas casas? No perdón Esas cosas como cajas Que tienes en tu casa Esos son estanterías Los basic drawers Imagino que te referirás Esto de aquí Esto ¿No? Te refieres a esto Esto son Son una forma de almacenar los objetos De una forma muy chula En la cual tú puedes ser objeto Tú puedes ver el objeto Y almacena un montón de unidades En una misma Y tiene comandos rápidos Para poder acceder a ellos Hola Te voy a convertir en obsidiana Sí Porque hace un montón de falta Así que nos viene de maravilla tío Ya tenemos aquí la obsidiana La rica rica obsidiana Y con nuestro pico Esto se pica en 0 coma tío Con el cacho de trozo de pedazo de pico Y nos hace falta la obsidiana Para hacer el pico indestructible Que ese es el tema Esa por lo que estamos apuntando ahora Y bueno Y fuera de cámara He ido He ido en mundo creativo No en este mapa Sino he pillado uno Con la misma seed Porque aquí no puedo poner comandos Ya lo sabéis Para no hacer trampa ni nada He ido en mundo creativo Buscando el sitio este Donde están los slimes Los slimes rosas Y así que ya tengo las coordenadas apuntadas Así vamos muy rápido Y dice Achuz23DJ Y dice Soy tu fan Salúdame Soy tu fan Soy tu fan Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Achuz? Bienvenido 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 O bienvenida al stream ¿Eres chico o chica? Por decírtelo bien Y dice Eres increíble Pues muchas gracias Me alegra un montón Que esté disfrutando del stream De verdad Muchísimas gracias Y os sigo leyendo A ver un momento A ver, a ver, a ver ¿Qué estoy diciendo por ahí? ¿Qué os ha dicho aquí? Dice Mecano Dice Lo de los cofres esos Que se ordenan solos Y te vacía el inventario solo Es Solo con tocarlos Es el mejor invento ever Efectivamente Mecano Efectivamente Efectivamente O sea Es que este tipo de cosas No sé por qué no las ponen En Minecraft Vanilla Tío Porque es que son magníficas Y en especial Cuidado con este Porque aquí si hay Vale, no hay lava Pero podría haber lava En ese bloque Y nos podría Nos podría inundar de lava Dice Perdón Pero no sé Ay Dios, tío Ahora el meme Va a ser pedir perdón ¿Verdad? Dice Ayuz Dice Chico Pues perfecto, tío Perfecto Disfruta Disfruta del stream Ayuz Dice Eres el mejor Me alegra un montón Que esté disfrutando del directo Dice Juegas súper bien Pues me alegra mucho, tío Me alegra que te esté gustando Y dice Oh, muchas gracias Ahora A ver, un momento Que te lea bien Dice Clayudius Clayudius Se pronuncia así Si no es así Por favor, corrígeme, ¿vale? Clayudius Ahora es parte de la comunidad Y ha saludado por ahí Ha dicho Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu follow Y bienvenido a la comunidad Muchas gracias Dice Anderson Perdón Perdón por pedir perdón Que no pides perdón Me cago en tal No pides perdón Perdón por no saber Que el pedirte Perdón por no saber El que pedirte perdón Perfecto Buena esa Va a ser un meme, tío Ya es que Eso va a ser un meme, tío Lo de perdón va a ser un meme, tío Hola, perdón Dice Rubén Perfecto, tío Ya está Ya tenemos un nuevo meme Nuevo meme para el canal Ay, Dios Espérate un montón Se me traban las palabras Beber agüita Agüita rica, tío Cada X tiempo Hay que pegarle sorbo al agua Para no deshidratarnos, eh Ojo, cuidado Y dice De papito De papito Isaac Dice Hijo, ya me tengo que ir A A coger, dijo A comer Ah, vale Digo a comer Buena esa Y Tedrag99 Ahora es parte de la comunidad Muchísimas gracias Tedrag Por ese follow tan rico, tío Bienvenido a la comunidad Y espero que disfrutes el stream 179 mods Ojo, cuidado que se vienen Y Dice Silvio Dice Pide perdón por beber agua Perdón por el follow Dice Dice Clayudio Dice Mecano Dice Retzal Ah, vale Porque si le pusieran el vanilla No haría falta los items shorter Y no tendría sentido hacer granjas De madera y de hierro Hombre, yo creo que sí, eh Porque aquí por ejemplo También existen los items shorter Y funcionan perfectos Porque tú puedes tener máquinas Que automáticamente te saquen ores Y que Y luego un sistema para ordenarlos Quiero decir Aparte de estas estanterías Hay otros Hay otras formas También de ordenar items Que funcionan muy bien O items No sé cómo se dice Sinceramente Dice Suerte Crack Es el mejor Nunca cambies Eres el mejor Sigue así Suerte en tu día Nunca cambies Pues muchas gracias Muchas gracias Disfruta del stream Perdón por existir Dice Dice Calaito O Calaito No sé cómo es No sé el tema De los acentos Cómo va Dice Retzal ¿Por qué? ¿Por qué tienes muslitos De pollo amarillos? Porque estamos en saturación Tío, estamos en saturación Tenemos muchos muslitos de pollo Así que estamos a tope Y dice Bryce Dice Perdón por no haberte pagado El viaje a Lanzarote Conmigo What? ¿Qué viaje a Lanzarote, tío? Me he perdido algo Perdón por ser Dime el creador del meme Perdón Perdón por no perder Perdón Perdón por no beber Y segundo Dice Diego Pero no estábamos en En activa directa What? Ah, vale Hostia, tío Me cago en tal Un chiste Un chiste de transistores Se acaba de marcar Diego Porque tiene una zona En activa directa Y otra que es saturación Por ejemplo Váyatela, Diego Me cago en tal Es hasta bueno y todo Me cago en la leche Es tan malo Que hace hasta un poquito De gracia, tío Que me ha hecho Me ha hecho sonreír Y todo, tío La virgen Dice ZS Y XD Dice 15 Le has dado los pollitos A gato, Red Sal Sí, gato come Come y cena pollitos Así que sí Gato está hermoso Vale, como se suele decir Como se suele decir las abuelas Está hermoso Vale, así que ahora lo veréis Uy, se me ha ido la olla, eh Hemos cogido un montón de cobertos O sea, un montón de Un montón de obsidiana Así que de maravilla Está bien, eh O sea, está guay pillar un montón de obsidiana Porque luego nos va a venir de lujo Porque se necesita un montón ¿Tenemos cuánta? Ninguna ¿Cómo que ninguna, tío? A ver, 29 ya 29, vámonos Vámonos para allá 29 obsidiana, eh Me cago en tal Os sigo leyendo Dice Silvio Dice, perdón por no entender la referencia Es una parida Dice Mecano Es un chiste para muy avanzados ese, eh Sí, sí Es que es un Es que no ha sido ni chiste Ha sido un chascarrillo Ha sido un chascarrillo Este de, ay, qué gracchocho Y que te hace sonreír Y ya estaría Pero, pero sí Es nada Es que para O sea, los transistores Tienen como una zona de trabajo Si dibuja la gráfica En la que funciona un transistor Ajustando el voltaje Y eso Pues depende del tipo de transistor Tiene, tiene distintas zonas Pero, por ejemplo Los Oh, muchas gracias, Sara Eh, Tavi Tavi Basile 45 Es parte de la comunidad Muchísimas, muchísimas gracias, Tavi Por ese follow tan rico, tío Pero bueno, da igual Es una parida Es una cosa técnica absurda, tío O sea, no tiene sentido No tiene sentido Es un chiste de esos Que no tiene mucho sentido Dice Pepito Dice, ¿Cómo haces para tener 179 mods? Y que no se te la gué Pues pillando un PC Un PC decente Un PC Tirando a bueno, tío Oh, estaba aquí, tío Oh, estaba aquí Estaba aquí el resonating Restonore Esto es lo que estábamos buscando antes Que digo, ¿Dónde es ahí? ¿Dónde está? No lo encuentro Pues lo teníamos en la mochila, tío Se nos había metido en la mochila Automáticamente Y dice Tejada Tú has estudiado informática, ¿no? Sí, sí Estoy estudiando informática Por eso Por eso He pillado el chistaco, tío Porque también hacemos ahí circuitos Y cosas de esas Y hemos estudiado los transistores Y los tipos que hay Y cuáles son los que se iban ahora Y cómo funcionan Y cómo se complementan Y todas esas movidas Pero sí, sí, eso es Es por la zona de trabajo O sea, el chascarrillo Estaba por la zona de trabajo De los transistores Que si hacemos una curva De cómo funciona un transistor Tiene, digamos Un umbral Desde cuando funciona Cuando no funciona Y luego a partir de ahí Pues se comporta Depende del tipo de transistor Se comporta como una resistencia Se comporta como Como si estuviera en corte Es decir, como si el circuito Estuviera abierto O como otras cosas Dice Tejada Dice Yo estoy ahora en el ciclo Medio de informática Hostia, el de sistemas Microinformáticos y redes Ese lo hice yo también Dice ¿Tú qué haces? Yo estoy en Ahora mismo estoy en segundo De ingeniería informática Ostras, pues yo hice Yo, mira Tejada Yo hice el Eso está muy guay, tío Yo hice el primero Mientras estaba trabajando Me metí un verano a trabajar O sea, un verano dije No me gusta bachiller Me lo dejo Y me lo dejé Dije, no me apetece tampoco O sea, ser una persona Que no hace nada Entonces dije Pues voy a ver Qué opciones tengo Y ese mismo verano Me puse a trabajar Y a la vez tiré matrícula En el de sistemas Microinformáticos y redes Que es el ciclo medio Donde está Tejada Y entonces Mientras iba currando O sea, no me dejé el curro Complementé el primer año Del ciclo medio O sea, mientras curraba Por la mañana curraba Por las tardes He ido al ciclo medio Y luego el segundo año Me puse en la modalidad Del semipresencial Que eso quiere decir Que no vas a clase Y entonces Me puse a currar Jornada completa Es decir, pues a tope ¿Vale? Full currar Y luego llegaba por la noche a casa Y me ponía a estudiar Y así pues luego Fui haciendo cosas Después de eso me metí En el superior En el ciclo superior De desarrollo de aplicaciones web Que eso es de programar Y luego a partir de ahí Me flipó la programación O sea, me encanta Me parece maravilloso Y me he metido Para aprender más En la universidad Y os sigo leyendo Dice Drake Aparte de canal gamer Canal informativo Sí, sí A mí me gusta un montón Tío Hay veces que hacemos Just chatting Y hablo también De seguridad informática De programación Hablo de tecnología Simplemente también De cómo funcionan un poco En básicos Sin meterme en detalle Para que entendáis Un poco el concepto De cómo funcionan Los transistores Cómo funciona el consumo Me habéis preguntado también Y cosas de esas Y lo explico Sin ningún problema Y Oscar acaba de entrar Y dice Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, Oscar Dice Miax Dice Te regalo mi Xbox 360 No, hombre Disfrútala Disfrútala Disfruta de la Xbox Yo tengo un PC Yo con esto me divierto mucho Dice Ángel Dice The best streamer Core ever Ah, forever Imagino que será Pues me alegra un montón Que te mole Me alegra muchísimo Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Antes de que se nos vaya mal La flapa Vamos a pillar la obsidiana Y vamos a mejorar el pico Tío Uy, cuidado que es de noche Espera tu momento Ahora no, ahora no Ahora es peligroso Y vamos a poner el oro Necesitamos poner el oro A que se funda también El oro es bastante Es bastante necesario Ahora mismo El oro bastante necesario Y dice Pepito Me muestras la isla flotante De atrás de tu casa Es súper alta Tío Y fuimos el otro día Y cuesta un montón de llegar Así que cuando Luego más adelante Necesitaremos ir a otra isla Y te la enseñaré ¿Vale? Más adelante sí que tenemos que ir Pero ahora mismo No lo necesitamos Y llegar hasta ahí Cuesta un huevo Así que te la enseñaré después ¿Vale? Después te la enseño Recuérdamelo Dice Becano Yo también juego a Minecraft en PS4 No estoy sola No estoy sola jugando a Minecraft en PS4 Sí, sí Perfecto Y dice Tejada Es muy difícil la programación Es que me interesó en su momento Yo es que lo descubrí de forma natural O sea, en el trabajo Empecé trabajando Destripando ordenadores Eso es Abriendo ordenadores Comprobando las componentes De cada ordenador Súper antiguos Los ordenadores Comprobando que funcionaban Y no funcionaban Y las que funcionaban Las clasificaba Y las que no las descartaba Y a partir de ahí Pues la cosa fue mejorando Y nada Y me metieron después A revisar copias de seguridad De ahí Empecé a programar yo Las copias de seguridad En servidores de Linux De Windows Y cosas de esas Y ese fue el primer así Que tuve con la programación Y a partir de ahí ya O sea, en cuanto descubrí la programación A mí me encantó Tejada ¿Sabéis eso de cuando estás estudiando Algo que te mola Y te entra ahí el subidón De cuando Oh, como mola esto, tío Que guay hacer estas cosas Pues Eso fue lo que me pasó Y entonces para mí me parece Algo súper bonito Y muy divertido Y difícil Es complejo Porque requiere mucha base Para, o sea Tiene muchas cosas En las que puedes aprender Pero Desde comprender A la programación O sea, desde comprender Realmente Toda la programación A llegar a hacer un programa O hacer algo que te guste Hay un mundo O sea, es No tiene nada que ver O sea, puedes no comprender El trasfondo de la programación Y programar igualmente Entonces yo Lo mejor que te digo Es que te recomiendo Que lo pruebes Y dice Andreu Pero ¿Cuántos años tienes? ¡Hostia! Es el Creeper No explotes ahí, tío Como explotes ahí Te reviento, tío No, por favor No, por favor No seas tan cruel Un Enderman Nos viene muy bien Si llega a explotar En el horno No sé, tío No sé qué hago, eh No sé qué hago Porque nos rompe, tío Y nos ha costado un montón Y Cholito dice Hola compañero Ya llegué, bienvenido Y bueno ¿Cuántos años tengo? Me habéis preguntado, ¿no? 23 Nací en el 96 En el año 96 Y Vale, y esto Y pregunta Oscar ¿Qué estudias o estudiaste? He estudiado He estudiado el ciclo medio De sistemas microinformáticos Y redes He estudiado el ciclo superior De desarrollo de aplicaciones web Mientras trabajaba Entre medias En el verano Me certifique de hacker ético experto Y luego ahora he entrado a la universidad Y he terminado el primer año Y ahora estoy en segundo Y ahí voy Dice, dice Gotia Acá en Argentina Hay un eclipse Ah, sí Lo he visto en las noticias Y no se puede ver Y no se puede ver el sol Te Igual Te incandila Hasta cuando Hasta cuando no lo miras Ostras Dice Ángel Dice Redsal Me iré a comer Que te lo pase muy bien Ahora luego regreso Perfecto Que aproveche Ángel Muchas gracias por haberte pasado por el stream Que aproveche Que disfrutes de la comida Hice GameOver Dice por favor No le digan nada A Redsal de la informática Porque se le va la olla Sí Me pongo a explicar Y todo tío Si empezamos con el tema de la informática Cambiaré a JustTating O algo tío Y Brandon Barrabaja Lee22 Acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias Brandon Espero que disfrutes del stream Y que Y eso tío Y muchas gracias por tu follow Y bienvenido a la comunidad Eso es Hice Joker Dice Redsal Una pregunta Si yo le quiero poner Otra RAM A mi portátil Debo activar la ranura O algo así ¿Qué recomendaciones tendría? O sea Perdón Sí ¿Qué recomendaciones tendría? Pues es que depende mucho de tu portátil No lo puedo saber sin saber el modelo de tu portátil Yo con el mío Mi portátil es súper antiguo Mi portátil me lo pillé Antes de entrar al ciclo medio O sea Hace unos 6-7 años Y lo sigo teniendo Y funciona perfecto Yo lo que he hecho ha sido mejorarlo Lo he abierto varias veces Y he hecho lo que tú estás diciendo El mío por ejemplo En teoría no se puede abrir O sea Hay portátiles que son muy fáciles Que tú desatornillas Y tienen como Como los compartimientos Muy bien separados Y son perfectos Para poner la RAM Cuando tú quieras El mío no Yo tuve que destriparlo todo Sacar la placa base Sacar todo Y ahí meter la RAM Y volverla a montar entero Y he hecho eso varias veces También le he cambiado el disco duro Y le he puesto un SSD Y cosas así Entonces ¿Qué RAM te recomiendo? Te recomiendo que mires cuál es tu RAM Y byyes521 Ahora es parte de la comunidad Muchas gracias por tu follow Y bienvenido a la comunidad Byyes Para si quieres cambiarle la RAM A tu portátil Lo que tienes que hacer Es mirar Qué tipo de ranura aceptas Si es DDR3 DDR4 O lo que sea Bueno L será L DDR3 O L DDR4 Y yo lo que hice fue Cambiarla completamente Yo vi que el mío tenía dos ranuras Y le metí dos de 8 de RAM Si no recuerdo mal Y ahora tiene 16 Y Pada Wancami Dice Hola bienvenido al stream Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ctejá Dice Pero que estás en portátil No, no Que va, que va Esta es mi sobremesa Yo estoy explicando mi caso del portátil Para que lo tenga claro El que ha preguntado Y Ian acaba de entrar Y dice Hola buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ian? Bienvenido al stream tío Bienvenido al stream Vamos a dejar aquí el resonating ore Antes de que se me vaya mal la olla Lo dejamos aquí abajo por ejemplo Y ahora lo que teníamos que hacer Lo que estamos haciendo Que se me está yendo mucho la olla Porque me estáis comentando cosas de seguridad De informática y eso Y os estoy respondiendo Y Dark también ha entrado Y dice Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Dark? Bienvenido al stream Dice Miax Dice Tú me puedes arreglar mi portátil Eso es maravilloso Eso me encanta O sea la gente cuando Cuando eres informático La gente te empieza a meter ahí Un huevo de en plan Oye me podrías hacer esto Me podrías hacer lo otro El tiempo cuesta dinero ¿Vale? Eso también lo digo para Para los que tengáis amigos informáticos Sobre todo ¿Vale? El tiempo cuesta dinero Y que sepas algo No significa que Que tengas que hacerlo a otras personas Lo digo porque de verdad O sea si estudiáis informática No sé si os habrá pasado Pero a mi me han llegado a decir Que si les puedo arreglar una radio Si les puedo arreglar una lavadora Si puedo arreglar cosas de esas Tío O sea gente de mi familia Y cosas así Y digo pero vamos a ver O sea quiero decir O sea es que no Que no tiene sentido ¿Sabes? Que quiero decir o sea que no Que tú sepas hacer algo No 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 es sinónimo de De que tengas que hacerlo Ni de que O sea todo el mundo Tenemos vida Y tenemos cosas de eso O sea yo que sé Algún médico por ejemplo Si tenéis algún familiar Que sea médico No le pregunte 24-7 Que qué os pasa Con estos síntomas Porque le estáis dando la turra Básicamente Id al centro de salud Gastad vuestro tiempo Y eso tío ¿Te doy 10 euros? No no hombre Que no que no Que yo soy de España Tío que no que no Yo soy de España O sea no me mandes tu portátil Para que te la arregle Por Dios que no que no Y aparte que esas cosas Tampoco las hago ahora Ahora Tampoco Al principio sí Cuando empecé a currar Y eso sí que Me dedicaba a eso Arreglar ordenadores Hacía cosas de esas Pero ahora ya no Pero bueno Lo comento para que lo sepáis O sea lo comento para que lo sepáis Y también por supuesto Lo digo Pero he arreglado también Ordenadores de amigos Les he quitado los virus Lo típico ¿Vale? O sea lo típico que siempre sucede Pero os lo digo a vosotros Os lo digo a vosotros Como eso Dice lo de médico tiene sentido Porque en casa de Herrero Cuchara de palo Eso siempre tío Eso siempre Dice Gongo Dice Oye Redzal Ayer se me rompió el testador ¿Me puedes ayudar? Es que es así eh Te lo juro Es que es muy fuerte Pero es que es así O sea hay mucha gente Que te pide Que le arregles el ordenador Que oye que me pasa Y te mandan capturas Y de todo O te mandan capturas O me dice Tengo un error ¿Qué pasa? Y tú Pero que error Que me estás contando Esas cosas suceden ¿Vale? Y no pasa nada Pero os lo digo a vosotros Para que lo sepáis Que eso Que vosotros pensad también en eso Y a ver A ver si se me ha acabado Un comentario Dice Samuel Son Dice Se me hace incluso más divertido Jugar a Minecraft Mientras escucho tus directos Pues me alegra un montón tío Hay gente que hace eso Hay gente Oh muchas gracias Ahora Spart 14 Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Spar por ese juego tan rico Y me alegra un montón Que te lo estéis pasando bien Bienvenido a la comunidad De Spart Dice Dark Dice Tu error fue nacer Y la Y le c What? Ah y le calla la boca No hombre Tampoco hay que ser desagradable Y Tommy Tommy Red Youtube Acaba de hacer un follow Así que muchísimas gracias Tommy Por ese follow tan rico Y bienvenido a la comunidad Dice Camilo Dice Oye Redshal Ayer se me rompió la bicicleta ¿Me ayudas? Que se viene Otro meme Soy un otro meme Dice Dary Dice ¿Qué modpack es? Pon el que mando Esclamación modpack Y tendrás un link de descarga Para descargarlo Es el Direwolf 2.5.0 Versión de Minecraft 1.12.2 Ahí lo tienes Perfecto Ahí te lo acaba de poner Rubén Muchas gracias Rubén Y bueno Vamos a ello Que se me está yendo la olla Tío Con el tema de la informática Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos el pico ya hecho Entonces ahora podemos aprovechar Las partes que están hechas Con el oro fundido Que metemos aquí en el horno este Y podemos meterle Reinforcement al pico Mirad esto Con un huevo de obsidiana Porque consume un montón Podemos hacer los paneles Estos de reinforcement Y viene súper bien Ahora podemos meter aquí Por ejemplo El sharpening kit O cualquier cosa de estas O el binding cast Y lo usamos Tío Mirad Un montón Me arregla mi PC Que lo tiré de un segundo piso Sí, sí Y Killer Zombie Perdón Killer Zombie Dice Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream de nuevo Tío Y dice Tejada ¿Me perdonas? Y Dar Dice Die Wolf Son complicados Me da pereza Pues no te preocupes Tío Porque bueno Si te apetece Aquí lo que estamos haciendo Los estoy explicando paso a paso Porque me los he Me los he estado yo Empollando ahí por detrás Para poder traeros buen contenido Tío Ahora cogemos el pico este Le metemos el reinforcement Y fijaos que ahora tiene Reinforce 2 Eso quiere decir Que tiene un 40% de probabilidad De que al picar un bloque No gaste durabilidad O sea Lo que quiere decir Que tarda más en gastarse Cuando llegamos a 5 de reinforcement Es magnífico Porque se hace indestructible Porque tenemos un 100% de probabilidad De que cuando picamos No gaste nada Entonces ahora le damos Mirad Le damos Estamos ahí con el martillo Pegándole fuerte Le podemos meter un tercero Y tenemos reinforcement 3 Y ahí está Ahí lo tenemos ¿Vale? Se lo metemos también Y ahora aguanta mucho más Y Dark P2 Ahora es parte de la comunidad Muchísimas gracias Dark Por ese follow tan rico Y Spark dice Hola soy nuevo Hola que tal Spark Muchas gracias por tu follow de antes Y estamos jugando una serie de Minecraft Con 179 mods Pero tranquilo Porque nos estamos centrando en 5 Concretamente Y luego algunas cosillas De por alrededor Dice Dark Dice No sé cómo es Pero se puede hacer un pico Indestructible con eso Sí, sí Exactamente Con el reinforcement Si le metemos 5 Conseguimos con lo que he explicado Un 100% de probabilidad De que no gaste durabilidad O sea que es magnífico Y luego también tenemos el Soundcraft Que ese nos meteremos Un poco más adelante con él Pregunta Killer ¿Cómo se llama ese mod? Es un pack de mods Que se llama Dirt Wolf 2.5.0 Y este en concreto Es el Tinkers Construct Ya tenemos aquí El pedazo de cacho Trozo de pico Y nos vamos a ir a la cueva A mirar A coger A coger Si es posible Diamante Y Padawan Ahora está haciendo hosting Con unas buenas personas Así que muchas gracias Padawan Por ese host tan rico Haz un martillo Dice Ian No me gustan los martillos Porque rompen muchos bloques A la vez Y son muy poco controlables Me gusta mucho más El Vamos a pillar un poco más de madera Porque no me fío Me gusta mucho más el pico Porque son más rápidos Y son más Son más fáciles de manejar Y Tejada está haciendo hosting Con unas buenas personas Muchas gracias Tejada Por ese host tan rico Bueno Y Tejada Si tienes cualquier tipo de duda En el tema este de los ciclos O lo que sea Me tienes por aquí Ya sabes como Ya hemos hablado Ya sabes donde estoy Y si necesitas que te ayude Con el tema de la programación O con lo que sea Pídemela Pero pídemela Sin ningún tipo de vergüenza Dice Dice Me ayudas Me ayudas Tiré mi chorizo Lo lancé desde un quinto piso Tío El buen chorizo Pues ahora Se habrá quedado bonito Tío Dice Ian Dice El martillo es muy rápido igual Si pero es que Es muy poco controlable Tío El martillo es muy poco controlable Es decir Rompe muchos bloques a la vez Y eso no me gusta Para eso ya haremos una query Para conseguir muchos minerales Y el pico me gusta Porque es mucho más sutil El pico es Vamos a por el bloque Que queremos Y a por ningún otro más Vamos a por el que queremos Vamos a hacer otro reinforcement más Y nos vamos a minar Y franco Barra baja gamer youtube Ahora es parte de la comunidad Muchísimas gracias franco Por ese follow tan rico tío Bienvenido a la comunidad tío Vamos a meter aquí obsidiana Y hacemos el otro reinforcement Que nos queda Vamos a poner este por ejemplo Que luego nos tocará hacer más Nos tocará hacer más Más casting de esos Pero no pasa nada Vale Sale totalmente rentable Meterle aquí Otro Otra bonificación más al pico Y nos vamos a minar Pero con unos desgraciados Porque este pico es magnífico Ahí está Ahora con reinforce 4 tío O sea que nos queda uno Y lo hacemos indestructible Básicamente Y de hecho No tenemos suficiente obsidiana Tenemos 7 Así que ya no podemos hacer más Oh Venga loco Killerzombie 55 Se le ha marcado calucinas Muchísimas gracias Killerzombie por esa suscripción Tan rica tío De verdad Muchísimas gracias Ahora Killerzombie Tienes acceso Bueno De entrada Lo primero de todo Muchas gracias Y en este canal Ya sabéis lo que ocurre Cuando alguien Cuando alguien hace Una rica rica suscripción O donación Y es que llega aquí El cojín de las suscripciones Y donaciones tío Muchísimas gracias Killerzombie Muchísimas muchísimas gracias Se viene Se viene Se viene Se viene El cojín De las suscripciones Y donaciones Muchísimas Muchísimas gracias Killerzombie Por ese Por ese magnífico follow O sea por ese magnífico Suscripción tío De verdad Muchísimas gracias Y por favor Quiero que alguien Que alguien nuevo entre Ahora mismo al stream Y se vea este cojín Hablando al micro Justo aquí ¿Sabes? O sea quiero que alguien Se lo vea tío Muchísimas gracias Bienvenido Bienvenido a la A la Al clan de los De los batidos Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Por esa suscripción Y ahora tienes Una serie de ventajas Como suscriptor Que están todas Bien explicadas Abajo Abajo del vídeo Tienes un panel Que dice Suscriptores Donde hay dos cosas Hay una zona De ventajas Y otra zona De agradecimientos Donde aparecerá tu nombre Cuando termine el directo Porque lo pongo yo manualmente O sea que aparecerá Pondré ahí tu nombre Y Muchísimas gracias Por esa suscripción Y Leniof acaba de entrar Y dice Hola ¿Qué tal Joli? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el curro? Ostras Qué maravilla tío Cómo lleva la mano Sobre todo Qué maravilla Muchas gracias Quill de zombie Por esa suscripción Tan rica De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Vaya tela tío Vaya tela Pues ahora nos vamos A ir a la mina Que flipas tío O sea nos vamos a ir A tope Vamos a ir a minar Conquill de zombie También por aquí Dice Dice Silvu Dice Se me ha roto La relación con ella ¿Me la puedes arreglar Porfa? Sí, sí Eso es Vaya tela Y Deli También ha entrado Dice Se viene Se viene Ahí está el cojín Dice Miax Dice Yo porque no tengo dineros No pasa nada Si no tenéis dineros O lo preferís gastar en otra cosa No pasa nada Y si lo gastáis aquí O lo agradezco un montón Tío De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dice Dice Clayudius Dice Cortana no me ama ¿Me puedes ayudar? Dile que te cuente un chiste Eso siempre suele funcionar Le gusta mucho Y además hace chistes muy buenos Yo creo que eso le gustará Con eso ya seguro que te amará Vamos para allá A minar Vamos a pillar diamantitos A ver si salen Y así Mientras tanto puedo leer Que mientras vamos minando Voy mucho más rápido Leyendo comentarios Otro batido Dice Mecano Sí señora Ahora sí Ahora sí Qué maravilla Muchas gracias Muchísimas gracias Vaya tela tío Bueno aquí Aquí ya no podemos volar Aquí el anillo ya no funciona Por desgracia Ahora sí Es que es un bug súper raro Hay veces que funciona Otra vez que no funciona Parece que aguanta como un tiempo Y luego Y luego ya no funciona Es súper raro Dice Deli Hacker Hacker ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice Camilo Dice A Cortana le gusta Que escuches sus chistes Sí sí Yo creo que sí Yo creo que si escuchas Todos sus chistes Y le dices Cortana cuéntame un chiste Y te cuenta chiste Yo creo que al final Acabará conquistando Su corachonchito Su rico corachonchito De máquina Y Mida Acaba de entrar Y dice Hola Súper energética además ¿Qué tal Mida? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Espero que andes bien Porque vaya tela El calor que hace hoy Es increíble Y tenemos un reinforme en cuatro O sea que ahora esto Va a durar la vida O sea hasta que no metamos En el este Pregunta Deli ¿Quién es Cortana? Cortana es una señora Que vive dentro de los móviles Y suele ayudarte bastante En las cosas Suele ayudarte muy bien Dice Tommy Tengo un problema de amor Mi PC y mi portátil Se ponen celosos Buena esa Y Cayo Dice Buenas ¿Qué tal Cayo? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Tío ¿Cómo va la vida? Me agrada un montón Verte por aquí ¿Cómo llevas el calor? Tío En Madrid me parece Que hace menos ¿Verdad? Dice Deli ¿Qué? ¿Qué pasa? Dice Camilo Cortana vive dentro de Windows Del mío no Del mío no Yo le he dicho Que fuera del mío Fuera del mío Pero ya No me gusta nada Cortana tío No me gusta nada Así que eso El mío El mío le he echado Así que en el mío no Qué rico tío Ahora sí Ahora sí Vaya tela El pedazo de pico Que nos estamos haciendo Tío O sea Este pico nos va a acompañar Para siempre Porque es buenísimo Y de hecho Vamos a aumentar La velocidad de minado ¿Vale? Cuando nos vamos de nivel Más adelante Podremos aumentar La velocidad de minado E incluso Podemos meter suerte Tío Que eso está brutal O sea Meterle suerte al pico Es increíble Dice Gongo ¿Por qué la has echado? Porque no me gustaba La verdad Cortana no me gustaba En el ordenador Así que le he dicho Fuera de aquí Anda Fuera de aquí Fuera de aquí Dice Dice Delice Tú eres un hacker Sí Pero no pasa nada O sea No pasa absolutamente nada Hay una diferencia muy grande ¡Oh! ¡Diamante! Lo hemos encontrado Vámonos Hemos encontrado diamantito Tío Miradlo bien Ahí está el diamantito Lo malo Lo malo es que no tenemos Ni shield touch Ni fortuna Y eso es un pequeño problemito Eso es un pequeño problemito Yo creo que le vamos a hacer aquí Le vamos a hacer aquí Una pequeña cúpula El diamante Le vamos a hacer una cúpula Mira más diamante La virgen Más diamante Más diamante Ay dios Ay 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 Y draconium Ay 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 Que maravilla Tenemos un montón de diamante Así que le vamos a hacer aquí La cúpula Para aislarlo Uy no no Que casi lo pico Para aislarlo Y luego vendremos a por él Basta Vale maravilloso Toma Y Techniken Que pasa Que pasa Dice Te mamaste wey Porque que pasa Dice 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 Yo me he tenido que comprar Una goma para pelo Para hacerle un moño Para hacerme un moño Ah vale Por el calor Vale Por lo del calor Lo hice por el calor Si si es que hace un montón de calor Tío Dice Gongo Dice Redshall ¿Algún día pondrás chat Solo para followers? No lo sé De entrada No tengo intención de hacerlo De entrada no Pero Es que si seguimos creciendo así Tío Igual algún día sí No lo sé Es que no tengo ni idea O sea es que ya te digo No puedo pensar como un grande Porque no soy un grande Entonces No sé No sé decirte También me preguntaste Que si algún día pondría El chat solo para suscriptores Pero es que eso es algo Que no lo puedo saber Porque no sé No sé qué Qué gran avalancha de comentarios Puede haber Ni cuánto podemos llegar a crecer O sea que eso es algo que Que no puedo decirlo La verdad Es como si Si es como si os preguntaran Yo qué sé Cuando seáis millonarios Bueno eso sí que se puede responder Si sois millonarios ¿Qué comprarías? Eso sí que se puede responder Pero Pero los que os he dicho yo no Mira de hecho Ya no podemos volar Es que es algo súper extraño Podemos otra vez en no Y dice Adrià Dice mañana me voy a Valencia A las 8 y 11 sale el tren Ostras Y Techniken 24 Parte de la comunidad Muchísimas gracias Por ese follow Techniken Muchísimas muchísimas gracias Y no sé por qué dijiste Lo de Lo de Lo de Te mamaste tío Aún no lo he pillado Y dice Tejada dice Dice Ay paio Hemos conseguido draconium O el draconium Lo hemos conseguido Sí sí Efectivamente Vamos para allá Vamos a Vamos a dejar ahí el diamantito Vamos a dejar Oh lol Lol ¿Qué dices tío? Pero que me estás contando O sea Techniken Techniken Muchísimas gracias Muchísimas gracias tío Por esa suscripción tan rica De verdad Muchísimas muchísimas gracias Y bienvenido Bienvenido a los batidos Muchísimas muchísimas gracias Muchísimas muchísimas gracias Los batidos de Redshall Muchísimas gracias De verdad Vaya tela tío Vaya tela Pero si Y es que De verdad Me dejáis súper loco tío Muchísimas muchísimas gracias Por esa suscripción tan rica Me alegra un montón Que te esté gustando el stream Y como ya sabéis En este canal Cuando alguien se suscribe O dona Llega al canal De las suscripciones y donaciones Que es este de aquí El gran cojín Aquí está Muchísimas gracias Techniken Por esa suscripción tan rica Y muchas gracias ahora Silvuplay Es parte de la comunidad Así que bienvenida a la comunidad O bienvenido No sé si eres chico o chica Bienvenido o bienvenida A la comunidad Silvup Y muchas gracias por tu follow Y me encanta tío Así que muchísimas gracias Techniken Muchísimas muchísimas gracias Ahí tienes el cojín de las suscripciones Y bienvenido Ahí está Te están dando la bienvenida ya por aquí Con los murcielaguitos Que es lo que hacemos siempre Cuando alguien se suscribe por primera vez O alguien se suscribe Llegan aquí los murcielaguitos Todos los que son suscriptores Ponen sus murcielaguitos Y por cierto Para los que acabáis de entrar Y aún no Y aún no Y aún no lo sabéis Esta mañana He terminado el diseño De un nuevo emoji Y solamente falta Que lo acepte Que lo acepte Twitch Así que para los suscriptores Vais a tener un nuevo emoji De forma completamente gratuita Por supuesto Que ya veréis cuál es Así que no lo voy a destripar Lo veréis cuando Cuando Twitch decide aceptarlo Cuando Cuando vea que no es una polla Ni nada de eso Y diga Vale de acuerdo Te lo dejamos poner Lo veréis Vaya tela tío Dice Tejai Dice por favor Hago una petición formal Para que cada vez que alguien Se suscribe o done Pongamos murcielagos Por un tubo Si si por supuesto Podéis Este canal no está regulado Por ningún bot O sea no hay ningún bot Que automodere No me gusta darle el poder El poder de moderar A los bots Que se van a hacer Con la humanidad Así que no me gusta Darles el poder de moderar Y el chat no está moderado Así que podéis poner Todos los murcielaguitos Que queráis Full murcielaguitos Pero tampoco flipéis a petarlo Ojo cuidado Tampoco flipéis Que si no se me escaparán Los comentarios Y no podré leer bien a la gente Pero cuando alguien se suscriba Si cuando alguien se suscriba Petad el chat Todo lo que queráis Full murcielagos Ahí si Ahí os doy todo el permiso Para que lo petéis Pero a tope Full murcielaguitos Y Deli ¿Qué pasa? Ayuda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Deli? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se me para el directo Baja de la calidad Baja de la calidad Pero no pames el chat No pames el chat Deli No metas ahí un montón de letras Que si no se me escapan los comentarios Dice Gongo Pongo slow 5 Creo que no es necesario por ahora Y me cago en la leche Siempre callo Haciendo cosas extrañas Callo Eso vale Dos Vale dos Vale dos Ahí lo tienes Vale dos Me has puesto ahí una Una cosilla en matemática Eso vale dos Sea lo que sea la X Para todo X Vale dos Pregunta a KillerZomber Dice ¿Tienes un server? No pero está en proceso Y me parece que ahora Cada vez lo tengo más claro Me parece que va a ser para suscriptores Porque si seguimos el ritmo de follows Y la gente se está suscribiendo así De esta forma Creo que lo perfecto Sería que fuera Para suscriptores Para daros además algo más extra Y lo pagaré Lo pagaré con dineritos Lo pagaré todo de mi bolsillo Y tendréis un servidor Para poder jugar a Minecraft Y hacer ahí lo que queráis Y lo pillaré guay Dice Dice Techniken ¿De qué modpub va a ser el server? De ninguno Va a ser Vanilla Salvo Voy a meter algunos plugins Para que haya igual economía Para que haya economía Para que podáis montar Vuestras propias tiendas Y tengáis negocios Y esas cosas Y también para que podáis tener Una casa anti-griffing Y cosas de esas ¿Cuándo? 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 No preguntéis nunca más cuándo Porque cuando sea Pondré un trailer en el canal de YouTube Pondré un trailer del servidor Y os avisaré bien también Por los directos y esas cosas De que estará ya listo Así que eso Si os está molando el stream Igual también os mola El canal de YouTube Y que alguien ponga El comando Exclamación Exclamación Y Y ahí tenéis también El canal de YouTube ¿Vale? Tenéis ahí un link Para poder verlo ¿Cuál es tu canal? Pregunta 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 KillerZomber Si pones el comando Exclamación Y Te lleva Es un enlace Es un enlace que Que te lleva directamente al canal Y abajo Mira ahí lo acaba de poner Midda Tenéis abajo En los paneles de Twitch En los paneles del vídeo de abajo O sea justo así se scroll LOL ¿Pero qué me estás contando tío? O sea esto es surrealista Esto es complejo Tres suscripciones hoy tío Completamente surrealista Estoy súper agradecido Muchísimas gracias Bayez tío Por ese De hecho es que Bayez Hoy justo Hoy justo Nos acabamos de conocer Has hecho baby follow en el canal Así que muchísimas gracias Me alegra un montón Que te esté gustando el stream Muchísimas muchísimas gracias Es increíble Danle a tope ahí los murciélagos Danle una cálida Bienvenida a Bayez Danle a full con los murciélagos Bienvenido Ahora formas parte de los batidos de Red Sal Y como siempre en este canal Es propio del cojín de las suscripciones Y donaciones que se ven aquí Tachán Ahí está el cojín Así que muchísimas gracias Bayez Por esa suscripción tan rica Que te acabas de marcar De verdad Muchísimas Muchísimas gracias tío Dice Dice Tecniquen Yo me he suscrito menos de 5 minutos Sí tú también tío Por eso también te lo he dicho Cuando te has suscrito te lo he dicho Que me he quedado súper loco Así que muchísimas gracias a los dos De verdad Muchísimas gracias por esa suscripción De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Menuda locura Ahí están todos los murciélagos Cómo me mola tío Me encanta eh De verdad Me encanta tío Es que es Es que es una pasada tío Es que es una pasada Me encanta Muchísimas gracias Vaya tela tío Vaya tela Cómo mola Nos encontramos otro diamante Y ya culminamos tío Es que es acojonante Es acojonante Muchísimas gracias Vaya tela tío Ahí está Ahí está Ahí está Todos los murciélagos Dice Ya somos 30 ¿no? Ostras pues Ahora que lo dices A los 35 Creo que sí No somos 31 de hecho Yo creo que somos 31 eh 31 ¿Dónde estamos? Somos 30 Ah sí pues mira Sí sí somos 30 Ostras la virgen Pues eso eh A los 35 Te dan Te dan otro espacio más Para emojis Así que ya sabéis Si llegamos a 35 Tendremos otro emoji más Y tendremos que pensar A ver de qué hacerlo tío Muchísimas gracias A todos los suscriptores De verdad A todos Absolutamente a todos Los que os hayáis suscrito Antes o después Y a los que habéis regalado Suscripciones También infinitas gracias tío Dice Técnique Dice pulsa la V Eh Pulsa Pulsa la V Hasta poner el mode 3x3 Y luego el excavate No sé qué es eso tío La V No hace nada Y Alexo 2475 Eras parte de la comunidad Muchísimas gracias Alexo Por ese follow tan rico Y espero por favor Que disfrutes del stream Bienvenido a la comunidad Dice Deli Y dice A ver un momento Que se me escapa Se me escapa Aquí Hay una prueba gratis De Twitch Prime Creo que sí Creo que sí que hay una Juraría que sí que hay una Prueba O sea Hay una prueba gratis De Amazon Prime Y con Amazon Prime Puedes linkarlo A Twitch Prime Creo que sí Creo que sí que se puede No lo sé ¿Conoces el Lore Excavator? Eh No No lo conozco tío ¿De qué va eso? ¿Qué es el Lore Excavator? Hostia sí Y Gongo Gongo fue el primer suscriptor del canal Sí que es cierto Totalmente cierto Fue Gongo Después fue Demo Si no recuerdo mal O Muse No lo sé Lo tengo apuntado Los cinco primeros suscriptores Los tengo apuntados En un En una En una O sea En un Sí fue Fue Gongo Después Demo Y luego Elaman Porque Demo le regaló una suscripción a Elaman Así que exactamente Fue ese el primer orden Y pregunta Deli ¿No se puede poner el comando SR? No se puede poner Porque este camímetro Se va a resubir a Youtube Y ya sabes que Youtube Otra cosa no Pero las canciones No le gustan nada Y si pones una canción Te pega con un palo en la espalda Hasta dejarte bastante chungo Así que no puedo poner canciones Dice Mira Dice Yo un día Yo un día de pequeña Abracé a un muñeco Y me di cuenta Y me Y me di ¿Eh? What? Espera un momento Voy a leerlo bien Full concentración Que me estoy volviendo loco Dice Mira Yo un día de pequeña Abracé a un muñeco Y me Y me hundí Y te hundiste en el muñeco Pero no se como Luego me caí Al suelo Y me hice una herida Ostras Pues ojo cuidado Igual ese muñeco es Yo no digo nada Pero igual ese muñeco es Chucky Igual ese muñeco es Chucky Y cualquier noche Llega aquí con un cuchillo Ojo cuidado Contrólalo bien Contrólalo bien Amárralo por las noches Que no se escape Ojo cuidado Y pregunta mía Que se dice ¿Cómo pongo el murciélago? El murciélago solamente se puede poner Si eres suscriptor o suscriptora Del canal Si te suscribes Entonces puedes tener ese murciélago Y no solamente usarlo En este canal Sino en todos los canales de Twitch Vaya tela tío Ha sido increíble Y Tecniken Tecniken24 Dice Es un mod que hace Que puedes picar una beta entera Ah Picando un solo bloque Vale Entonces si que lo conozco Lo que pasa es que no sabía Que En plan Que nombre tenía No lo he puesto No lo he puesto Porque No se Igual que el Tricapitator No en versión árboles El Tricapitator No pasa nada Porque luego más adelante Haremos Quarris Y me gusta Me gusta esto O sea me gusta picar ore por ore Porque al principio cuesta más Y luego lo vamos a agradecer un montón En la Quarris Y todo eso Cuando lo hagamos Que va a ser en breve Pillamos una beta más De diamantes Y Y volvemos tío Y nos ponemos a A mejorar A mejorar cositas tío Que le podemos meter El Looting 3 Le podemos meter al pico este de aquí Eh Suerte 3 y de todo Con la pila azuli Que está muy muy bien Ey Shifu Acaba de entrar Y dice Buenas noches Ratzal Estoy muertísimo hoy Buenas noches Shifu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Shifu? ¿Qué has hecho hoy? ¿Por qué estás muerto? Te está pasando como a mí Como a mí ayer A compañero Yo ayer O sea Dormí 4 horas Estaba súper reventado Tío Pero bueno Así hicimos directillo Como siempre Y hoy estoy con todas las pilas cargadas Tío Hoy ya he dormido de maravilla Dice Cartovic Dice Acabo de unirme Y lo primero que aparece Es un anuncio Que falta de respeto Madre mía chaval ¿What? ¿Choki? ¿What? El anuncio Ah es Choki ¿Cómo se pronuncia? Pues bueno Maravilloso No pasa nada El A ver Lo primero de todo Falta de respeto Ninguna O sea Quiero decir Los anuncios existen Porque esto es una plataforma En la cual es gratuita Y imagino que Twitch Querrá sacar dinero de ella O sea que Pone anuncios Y es algo totalmente normal No es ninguna falta de respeto La estás usando de hecho De forma gratuita Y lo siguiente Es que Es que ese anuncio No lo he puesto yo Eso es lo segundo O sea que tampoco sé Por qué está diciendo eso Tío Así que eso O sea que de falta de respeto Ninguna Y Dice Deli Uy ¿Qué pasa Deli? Y Ian dice What? Ah vale Dice The Phantom Cat Dice Yo tengo Adblock Ja 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 Exacto Luego esas otras Luego podéis poneros Adblock Y entonces ya no salen anuncios Pero también tened en cuenta Que si no salen anuncios Twitch va a ganar menos pasta O cualquier cosa de estas Y bueno Para vosotros sale de maravilla Y no pasa nada Está bien Twitch gana ya bastante dinerito Pero igual hace otra cosa Igual hace otra cosa Como meter cualquier otra historia En algún sitio Para poder sacar pasta El tema está en que Nada es gratis en este mundo Y necesitamos cosas Y pregunta Callo ¿Cómo acabó la serie Hardcore? Pues matamos al dragón Y luego matamos al Wither Pero recuperando copias de seguridad Así que haremos otra segunda serie Hardcore Matando al Wither del tirón Y si morimos Pues lo perdemos todo Y a correr Hicimos Restauramos copias de seguridad Porque sacrificamos un Totem of a Dying Al dios de Minecraft Básicamente Que montón de restos Es que nos viene muy bien Ahora mismo los ores estos Nos vienen de lujo Y tenemos que aprovechar Y pillar todos los que podamos Hasta que encontremos un diamantito Hay que darle A tope Hay que pillar todos los ores que podamos Porque hay un montón de craftings Y de cositas Que necesitan un montón de Un montón de materiales Entonces todo lo que pillemos ahora Es bienvenido Y bueno eso Matamos al dragón de forma perfecta Pero luego nos caímos en un agujero Que de hecho hay clip de eso Hay un clip de eso Y nos morimos tío Porque habían tres 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 creepers Esqueletos Un enderman Y no sé que más tío Había ahí Estaba ahí pelopicopata ¿Sabes? Nos caímos en un agujero Y nos encontramos con pelopicopata Que había de todo tío Había de todo Y por eso Pero bueno No pasa nada En el futuro haremos otra serie hardcore Pero mucho más adelante Y intentaremos pasarnos al Wither del tirón Sin morir Y de todas formas Tampoco está del todo finiquitada ¡Oh! Que bueno tío La pila azul Y esto nos viene muy muy bien La pila azul nos viene genial Es maravilloso haberlo encontrado La pila azul sirve para meterle Por ejemplo Fortuna al pico Le podemos meter Fortuna al pico Con el mod del Tinkers Metiéndole la pila azul Y eso está genial Pregunta Killer Zombie ¿Tienes horarios? Sí Todos los días A las 5 y media Hacemos streaming A las 5 y media de la tarde Aunque este viernes Tengo dentista Y seguramente Me van a dormir la boca Y no sé cómo estar la cosa ¿Vale? Así que estados atentos Porque a la hora de comer Aproximadamente Sobre las Sobre las 2 de la tarde Hora de Madrid Hora peninsular De la peninsula ibérica Os pondré un aviso En el Discord Como siempre Bueno lo mejor que podéis hacer Para los nuevos Lo mejor de todo que podéis hacer Es entrar en el servidor de Discord Del canal Por dos razones Una Hay un chat general Donde podéis conocer Donde podéis conocer Al resto de la comunidad Incluso los que hoy No han entrado en el chat Y eso Y ahí hablamos de cualquier cosa Y podéis contactar conmigo En cualquier momento Y luego Hay un canal de avisos Donde aviso Cada vez que hacemos un stream De qué va a ser A qué hora va a ser Y cuánto queda Para que empiece Dice Kirce Ojalá vengas hablando Como el Dr. Seiberg Si te imaginas Llego aquí Y empiezo Hola a todos Soy Redsal Y estamos haciendo Un stream de Minecraft Una cosa así Súper loca Tío Me cambio la voz No sé cómo vendríamos No sé cómo voy a tener La boca el viernes La verdad Sinceramente No sé cómo la voy a tener Pero bueno Eso llegaré Y ya veremos Intentaré hacer el stream Si es que puedo Y si veo que me duelo O cualquier cosa Pues lo siento Pero habrá que descansar Un poco la boca Que no pasa nada Estamos haciendo streamings Todos los días Absolutamente todos Inclusive Cuando estaba en temporada De exámenes En temporada gorda De exámenes De la universidad Y eso Seguí con los streamings Aunque fueran de una hora Los hacía De una hora O de hora y media Y algo así Seguía haciendo O sea que todos los días Haceremos streaming Dice Sammy Gamer Hola soy nuevo ¿Qué tal Sammy? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream ¿Cómo estás? Y dice Anyone Dice El eclipse está genial Miradlo Pero nunca jamás Con los ojos al desnudo Miradlo con Con unas gafas especiales Que venden Para poder ver el eclipse Sin fastidiar la vista Tío Así que ojo Ojo con el eclipse Que os puede hacer daño Ojo cuidado Hora española Dice Dice Killer Sí exacto Pero hora española No me gusta decir Porque Canarias También es España Entonces pues Me mola más decir Hora de Madrid O hora peninsular Porque los pobres canarios Tío Ya que están ahí Apartados en el mapa ¿Sabes? Que aparecen ahí En una esquina chiquitica Ahí Hola estos canarias Pues por lo menos Yo que sé Tío Llamarle hora española Pues tampoco Entonces le llamo Hora peninsular Dice Cayo Dice Redsal ¿No juegas multijugador De Minecraft? Multijugador Ahora mismo no Igual cuando hagamos El servidor del canal Y eso Pues claro que me meteré Me meteré por ahí Y estaré pues Iré de vez en cuando Miraré a ver Que cosas habéis hecho Y nos asomaremos Y haréis cositas Y eso Y antes de nada Y dice Tejada Dice Bueno señor Me retiro Vengo un ratito Muy bien Tejada Muchas gracias Por haberte pasado por el stream Muchas gracias por tu host Y que vaya muy bien Oh nos hemos encontrado Una cueva tío Pues por aquí pueden haber diamantitos Esto es lo que está buscando Estas son las grutas Que os había dicho Que en algún momento Nos encontraríamos con una Hemos tardado en encontrarla Pero no pasa nada ¿Vale? Estas grutas vienen muy bien Porque son grutas Que están en una capa muy baja Y hay mucha probabilidad De encontrar diamante por aquí Y creepers ¿Vale? Los creepers también Hay bastante probabilidad De encontrarlos Como veis Uff Madre mía El zombie casi hace combo Con el creeper Y me empuja a él Que maravilla tío Hay un montón de cositas Hay un montón de cositas Vamos a iluminar Eso siempre lo primero de todo Hay que iluminar bien Para que no aparezcan Brujas, pirujas Ni más creepers Hay que iluminar de maravilla Siempre hay antorchas A la derecha Para saber el camino de vuelta Gracias esqueleto Cuidado que nos revientan Vamos súper mal equipados Vamos súper súper mal equipados Cuidado Se puede liar bastante A ver si la liamos un poco Vale, ahí está A ver si se pegan La clave está en a ver si se pegan Perfecto, ahí está Lo están reventando Mira, mira Lo revientan Hace de escudo humano el zombie Ahí está Ahí está Hay que aprovechar Si tenéis varios esqueletos Hay que aprovechar Los compos que hacen Hay que aprovechar Para que se peguen entre ellos ¿Qué acaba de pasar? ¿Sabes qué hora es en México? A esta hora La verdad es que no lo sé Dímelo Dice Phantom Cat Dice ¿Cuándo es el eclipse? Es hoy Creo que es hoy Literalmente es hoy Y no sé si dura más No sé cuántas horas dura Ni cuándo empieza Ni nada No tengo ni idea Dice Gongo Perdón por los emotes ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, aparte del spam de emotes Quiero decir O sea, que No ha habido suscripción No ha habido nada ¿No? Dice Mews Hala 844 ¿Estás top 1 De español en Estás top 1 De español en Twitch Crack ¿De español te refieres A en Minecraft O en todo un género?